Vamos al grano, estamos con nuestro invitado de lujo, de honor, el es Antonio Miranda, el es el CEO de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva de México, está con nosotros en esta noche listo para desarrollar el tema del día de hoy, que tiene que ver con el personaje, la continuación, la continuidad mejor de los hijos de Abraham. Hace ocho días hablábamos de Ismael y hoy vamos a hablar acerca de un personaje súper interesante que por supuesto está en la palabra del Señor y tiene que ver con Isaac, la historia de una promesa, es así como lo hemos publicado en nuestras redes sociales. Antonio, llega Isaac al escenario de los personajes de la Biblia. Sí, 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 buenas noches Alba, buenas noches Ingeniero y a todos los que nos escuchan también. Bienvenido. Gracias nuevamente, gracias nuevamente por la invitación. Y sí, llega Isaac, conocido como Isaac, es el siguiente personaje de la Biblia y tiene, interesantemente tiene mucho más que aportarnos como creyentes de esa esperanza en Abraham, que como personaje en el sentido de lo que hizo o cómo vivió, cómo se traslado, porque por ejemplo, de los que se han hablado antes pues tienen vida, tienen actos, tienen un legado bien marcado, desde los malos, por ejemplo, pues ya se habló de Caín, ya se habló de Nimrod, ya se habló de Abraham, tienen, tienen esta historia, ¿verdad? Pero de Isaac, la realidad es de que él vivió en un entorno muy estable, muy, muy hogareño y realmente vivió, se vivió en la sombra de su padre, porque realmente fue Abraham, finalmente, hasta que muere. Y por cierto, que hablamos de Ismael, por cierto, Isaac e Ismael van y lo entierran los dos como buenos hermanos, realmente aparecen como buenos hermanos y están, ¿verdad?, sepultando al papá. Entonces, este, pues vamos a tratar como, como lo hemos hecho, pues de ir sobre lo más importante, ¿no? Quiero saludar pues también a todas las personas que llegan, los que están tanto en vivo como los que lleguen a escuchar las grabaciones y igual a los que estén por ahí también, que a lo mejor un poquito sin muchas ganas, pero están tratando de escuchar a ver qué decimos por acá, créanme que, y para todos los, 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 los creyentes que pues se han interesado, déjenme decirles que, digo, lo digo por los comentarios que dijeron al principio, una de las cosas que nos ha tocado vivir es, si en algún momento aspiraron a ir a seminarios o a diplomados o cosas de estas, este, pues miren como el internet nos ha acercado a este tipo de, de estudios, ¿no?, tan amplios, tan profundos, o sea, ya no ocupas ir y invertir y todo eso, trasladarte, ya desde tu casa puedes agarrar comentario de toda la Biblia, de panorámicos, estudios, investigaciones, series, etcétera, ahorita en vivo, entonces yo creo que es, es para aprovecharlo, ¿no?, qué bueno para los que lo aprovechan y pueden, este, no sólo disfrutar, sino crecer y ir al entendimiento, ¿no?, más amplio, ¿no?, ese es uno de los propósitos de la Casa Estudios, por cierto, es facilitarles, somos facilitadores, ajá, de el estudio, de la información y obviamente, pues ya cada quien, si alguien tiene o siente el llamado para disipular, pues espero que le sirva también todo el material, ¿no?, entonces, este, pero pues igual en general, al creyente en general, yo creo que estas son de las, de las joyas, de las perlas, de la palabra, que todo creyente tiene que conocer, porque mucho se habla, pues sí, de Abraham, del hijo de la promesa y a lo mejor se habla más de, de Ismael y los árabes y todo eso, que, que lo que es Isaac y la sombra profética de, de la promesa, ¿no? Sí, hay algo importante que aclarar, Antonio, para toda la gente que nos está escuchando, especialmente aquellos que son cristianos, que profesan una fe o que a lo mejor son católicos, aquí nosotros no estamos atacando a ninguna denominación, simplemente estamos sacando a la luz lo que realmente la palabra de Dios nos enseña, entonces, no es un ataque para nada, simplemente es sacar a la luz lo que la palabra de Dios dice y porque desafortunadamente se nos ha enseñado mal. Sí, es correcto, es correcto, yo creo que el que escucha tiene que tener también el criterio, ¿verdad?, para saber que cuando, pues, se cita cuestiones históricas o cuestiones tan bíblicas como que lo leemos y algunos dicen, wow, nunca lo había leído, ¿verdad?, y ahí siempre ha estado en la Biblia, ¿no? Y sí, es tomarlo de la forma que debe ser, no tomarlo como ataque, ¿no?, sino ver, ah, bueno, si es histórico, si está ahí, si existió, si hay pruebas, pues, bueno, no podemos, no podemos hacernos un lado, ¿no? Y lo peor, sí, es correcto, lo peor es molestarse, creer que son ataques, ¿no? No, realmente es entrega de información y para, pues, para la ayuda justamente, pues, del estudio, ¿no? Entonces, y por cierto, pues, hoy vamos a ver en la vida de Isaac una sombra muy interesante de profética sobre el Mesías, nada más y nada menos, porque, pues, este es el hijo de la promesa, la realidad es de que cualquiera podría decir, ah, bueno, pues, el creador le prometió a Abraham y, pues, ya, finalmente, después de tantos años y después hasta del asunto con Ismael, pues, ya, ya tuvo su hijo, aquí está el prometido y, pues, ya nació, ya listo Abraham, pues, ya puedes dormir en paz, ¿no? Y, no, la realidad es de que ya desde ahí comenzamos a ver que el hijo de la promesa, pues, se está hablando, sí, de una alusión profética, histórico-profética, que iba a implicar, como también se le dijo a Abraham, obviamente, la historia ni la promesa termina ahí con Isaac, sino que también leemos que el pacto que el creador hizo con Abraham lo iba a transferir a Isaac y después lo iba a transferir a su nieto, a Jacob, ¿no? Que, por cierto, este, hasta, hasta Isaac y su gente, Abraham y su gente con su hijo, pues, se les llamó hebreos, uno de los términos que tenemos que reconocer, ¿verdad?, que fue usado bíblicamente, pues, los hebreos, ¿verdad?, los descendientes de Abraham y los que vivieron ahí, los que cruzaron el río, se crea una traducción, los que, o los que entraron en pacto, pero, hasta Isaac, es lo cierto, lo cierto es de que después de Jacob, pues, vienen los, los beneisrael, ¿no?, los hijos de Israel o los hijos de Jacob, que se les llamó israelitas, de ahí en adelante, ¿no?, israelitas, ya el término hebreo como tal, solamente se queda, como, como, podríamos decir, un aspecto histórico, genético, o, 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 podemos ser regional, cultural, ¿no?, pero a partir de, de después de Isaac, o sea, Isaac, pues, solamente se le llamó hijo de Abraham, el hebreo, después viene el término, y esto lo digo para también ir poniendo también algunos, alguna información extra, ¿no?, después vienen israelitas, los hijos de Jacob, que el cual se llamó Israel después, son israelitas, ajá, israelitas fueron hasta que salieron de Egipto, entraron a la tierra prometida, y hasta que se divide el reino, en la época de Jeroboam y Roboam, hasta partir de ahí, ya son, el reino del norte ya se llamó Israel, israelitas, y el reino del sur se les llamó Yehudim, ¿verdad?, los, los, o los judianos, ¿no?, de Judá, y después vienen otros términos, así que eso es importante también, porque va a marcar algo interesante, en Isaac, y a Isaac no tiene una forma distintiva, como Abraham el hebreo, como Jacob y sus hijos los israelitas, o los hijos de Israel, los judíos, o los efraimitas, que también viene este término después, etc., ¿no?, Isaac, nada más Isaac, se queda como, como intermedio, y además también en Isaac, pues viene la promesa, ¿verdad?, este, y, y también, también su esposa, pues lo, lo veremos un momento, no puede tener hijos, no puede tener hijos, y tienen que esperar, tienen que orar al eterno, y después vienen estos otros dos, ¿no?, pero, bueno, primero que nada, primero que nada, pues hay que saber que finalmente el creador tenía su tiempo, tenía su momento, tenía su prueba con Abraham, Abraham estaba siendo paciente, estaba teniendo confianza, seguridad, certeza, y además estaba siendo obediente, como ya lo hemos visto, y finalmente nace, nace Isaac, ¿verdad?, cuyo nombre en hebreo es Yishak, Yishak, viene de la raíz hebraica, pues que es reír, como ya todos lo sabemos, y, y pues le llaman así, Risa, ¿verdad?, Risa, por el asunto con Sara, ¿no?, y también Abraham, dijimos que también Abraham, realmente pues se ríe de eso, ese nerviosismo de, 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 de lo maravilloso, ¿no?, que, que el creador puede hacer, bueno, y su historia y su nombre comienza desde Génesis 17, y, pues, básicamente concluye hasta, pues, hasta el 28, más o menos, después lo sepultan sus hijos, Esaú y Jacob, pero, bueno, ahí ya entra la historia de ellos, lo primero, lo primero que hay que recordar es de que finalmente el Eterno le da su hijo, de su esposa, como bien lo dice, por tu esposa, le dice el Todopoderoso Abraham, en tu esposa te voy a dar un hijo, y entonces nace y finalmente le iba a confirmar el pacto en él, en Génesis 17, 21, dice, mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí un año por estos días, estamos hablando ya de sus famosos 99 años, habiendo esperado, ¿verdad?, desde más de 25 años, desde que se le llamó y se le dijo este, este, este milagro, y, y bueno, en el 21 nace Isaac, ahí está, nacimiento de Isaac, ajá, después ya a lo que estudiamos sobre Ismael, y me acuerdo que, pues, la vez pasada, perdón, mencionaba Alba, decía, bueno, será, se quedará en, quién será, o de una vez lo estableceremos, será que de Isaac habría que hablar, este, cosas amplias, así como otros personajes, y la verdad es de que, de Isaac se sabe, crece al lado de su padre, por supuesto, su padre Abraham tiene que aislarlo, ¿verdad?, como vemos en la escritura, dice que tiene que despedir a Agar, con Ismael, tiene también a otras esposas, después de que muere Sara, o bueno, al menos otra esposa, con concubinas, tiene más hijos, pero también dice el texto que los aleja a todos ellos, de tal manera que lo concentra él solo, lo excluye de todos los demás, fíjense, y esto es justamente por la promesa, por la promesa, no quiere decir, ¿verdad?, que, que este estaba desentendiéndose de sus demás hijos, porque dice que también los dotó de, de cosas, de, de regalos, aunque dice que su herencia, todo lo que poseía, pues se lo había dado a Isaac, ¿no?, y aquí estamos viendo, como este, esta, este, ¿cómo se puede decir?, forma atenta, sin distraerse, sin, con toda la concentración, enfocado, enfoque, enfocado totalmente de lo que el creador va a hacer con Isaac, imagínense nada más, de por sí Abraham tenía un montón de gente, ¿no?, tenía un montón de trabajadores, y, y luego con Ismael, y bueno, también Agar, y pues también, este, su, su hijo, ya tenía su presencia, tenía a lo mejor sus propios siervos, en base a que, pues, Ismael, pues, al ser hijo, pues, también pasaba a ser parte de la familia, ¿no?, no de los trabajadores, sino de la familia, entonces tiene que separarlo, tiene que separar a los demás hijos, a las concubinas, si tuvo más hijos, porque ahí dice, ¿verdad?, que tuvo con, con Ketura, o Cetura, y con otras concubinas, no las menciona, y tampoco los nombres de sus otros hijos, si es que los tuvo, o de hijas, si es que las tuvo, porque se entiende también que, aunque se mencionan los varones por el linaje, se puede pensar que también tuvo hijas, ¿no?, pero al final, al final, lo que quiero decir es, que tuvieron su propio papel, como personas, como individuos, como familias, como tribus, o incluso como pueblos, que llegaron a ser, por ejemplo, los madianitas, ¿no?, los madianitas, son descendientes de Abraham, por Ketura, entonces, fueron pueblos algunos que se hicieron, pero finalmente tomaron lugar para, 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 para cada cual, ¿no?, pero de ahí se concentra en, en la vida de Isaac, y está, Isaac está en su casa, está con su padre, está en obediencia, está sometido, incluso tan obediente, que hasta está esperando que el papá le busque esposa, ¿no?, y yo sé que para estas épocas, los muchachos de hoy día dicen, esa es una locura, ¿no?, o esperar yo que me busquen mujer, ¿no?, ¿verdad?, este, o las mujeres que digan, ¿cómo es posible, verdad?, que la Biblia hable de que, este, los padres deciden eso, ¿no?, ¿dónde queda, dónde queda, pues, esa, esa autonomía o independencia o amor propio, ¿no?, que puede alguien ejercer, bueno, obviamente son épocas muy diferentes, son formas muy diferentes, se vive por fe, se vive por promesas, se vive por, por la misma instrucción, de hecho, Abraham mismo sabe qué es lo que tiene que pasar con su hijo, vamos a ir a ver más adelante cómo él va a enviar a uno de sus siervos, al mayordomo, básicamente, el principal, el que en algún momento le dijo al creador, este, este va a ser, ¿verdad?, este, mi descendiente, o quién más, porque no tengo hijos, entonces le dijo, no, ese mismo famoso Eliezer, ¿verdad?, es el encargado de buscar esposa, ¿no?, y ya desde aquí, cuando empezamos a ver esto, empezamos a aprender lo que el creador estaba escondiendo desde antaño, una figura que la vemos ya revelada, aunque siempre apareció en lo que se conoce como el Tanaj, que tradicionalmente, o más bien por los padres de la iglesia le llaman Antiguo Testamento, hay que también saber esto, ajá, acuérdense que el Testamento o el Pacto no está ni en Génesis, no está, ¿verdad?, este, ni en Número, o sea, específicamente, el hablar de pactos está en el acto de la sangre de los animales como Antiguo Pacto, ¿no?, pero fuera del templo y de la sangre y todo eso, la historia bíblica ahí está, no queda como algo ya cancelado o que ya no sirve, sino al contrario, una de las cosas que mencionó hace rato Alba, ¿verdad?, cuando el Mesías menciona a los religiosos, les dice, escudriña las escrituras, ¿verdad?, porque van a ver que ellas hablan de mí y ellas tienen vida eterna, pues esto es lo que hacemos, cuando vamos a Génesis es imperdible, sobre todo esta parte, porque aquí ya se está hablando de la sombra profética del Hijo Amado, ajá, hay una escena maravillosa con Abram que representa al Padre, con Isaac que representa, representa a su Hijo, al Hijo Amado, al Único, aunque no tuvo uno, esta expresión, esta expresión es de las que, por ejemplo, en el Islam, ¿verdad?, dicen, ¿cómo que el Hijo Único?, ¿no?, ¿cómo?, pues tenía Ismael, y es más, Ismael era el primogénito, ajá, ¿verdad?, y cualquiera de los demás pudieron haber alegado, ¿no?, a qué Único, bueno, lo que hace el Creador ahí no es de que haya tenido un solo hijo, sino a través de Sara, y además por la promesa, cuando se le habla esta expresión a tu hijo, a tu Único, pues está haciendo una evolución, la que ya sabemos nosotros, ¿verdad?, del Mesías mismo, ¿no?, que es el unigénito del Todopoderoso, que es el Hijo Único, que es incluso el primogénito, el primero de todos. Entonces, Isaac nos va a venir a mostrar dos escenas proféticas muy maravillosas, que es lo que se conoce como el Corban, acuérdense que Corban, que viene de Carab, que viene de acercarse, una forma de acercarse al Creador a través de una ofrenda, ¿verdad?, lo que se conoce como el sacrificio de Isaac, y otra sombra maravillosa es de las bodas, de la novia o de la esposada, cuando se le encuentra esposa a Isaac. Entonces, esto es lo que cualquier creyente, digo, yo sé que ya a estas alturas la información y los estudios pues están al alcance de muchos, y algunos ya lo han disfrutado, pero los que no, prepárense para ver las sombras proféticas, ¿verdad?, del Mesías aquí en él, ¿no? La Biblia, sobre todo Génesis, Génesis está lleno de alusiones, de sombras proféticas, de tipologías, ¿sí? En la creación, por ejemplo, la creación es nada más y nada menos que un tipo de, y se puede hablar del ser humano en su crecimiento espiritual, se puede hablar de una sociedad, se puede hablar de una familia, ¿verdad?, por el orden que se lleva en la creación, por ejemplo, ¿no? Ahí se puede hablar de genética, ahí se puede hablar de principios en la tierra, de muchas cosas, ¿no? Pero también en los actos, en las historias, en las escenas, hay sombras proféticas, ilusiones proféticas, por ejemplo, ustedes recordarán, en uno de sus viajes de Abraham, cuando empieza a haber sequía y hambre, dice que desciende a Egipto, y el creador le dice, sí, desciende a Egipto, ve a Egipto, ¿se acuerdan que llega y para no decir que era su esposa y cuidar de su vida, dice que es su hermana, que por supuesto también era su hermana, ¿no?, su media hermana. Entonces, ustedes recuerdan toda esa historia, ¿verdad?, que la toma Faraón y la empieza a preparar. Que además, Antonio, hay mucha gente que coge, ahora sí, coge ciertos textos bíblicos, ¿no?, para armar sus argumentos, de decir, ay, pero si es que él dijo que era la hermana, entonces yo también puedo decir que esto y lo otro, y se echan sus cuenticos ahí, medias mentiras, tomando textos bíblicos, aludiendo de que, ay, pero si él pudo mentir, yo, ¿por qué no? Exacto, déjenme decirles que, este, incluso el judaísmo, fue el judaísmo, antes que existiera cualquier cristianismo, fue el judaísmo el que, en parte, tomó estas ideas, de, ay, se vale una mentirita, se vale para salvar la vida, se vale para tales situaciones. Las famosas mentiras piadosas o mentiritas blancas. Piadosas, sí, 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 y pues no, o sea, ni tiene nada que ver, o sea, ni es doctrina, no es un ejemplo a seguir, es simplemente, otra vez, parte de la historia de Abraham, que, por supuesto, no mintió, él estaba simplemente haciendo una especie de estrategia, pero, al final, lo que vamos a ver ahí es una sombra profética. Si ustedes recuerdan, Faraón dice que no la toca, pero la estaba preparando para desposarla a Sara. Entonces, dice que el Eterno lo empieza a inquietar con sueños y le empieza a mandar enfermedades y plagas. Ustedes recordarán. Y entonces, Faraón se da cuenta. Y entonces, ahí le reclama a Abraham, oye, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué dijiste que, verdad, que era tu hermana? Y dice, pues, es mi hermana también, ¿no? Pero, ¿por qué no dijiste que era tu esposa? Entonces, se arma todo este asunto y ustedes recuerdan que los corre. Faraón los despide, le dice, ¿saben qué? Váyanse, no los quiero ver aquí, llévense todo lo que quieran. No me busquen ese mal, sí. Sí, pero ustedes se están dando cuenta que esta es una figura del éxodo, del gran éxodo. Yo no sé quién lo sabía o quién lo había visto, pero esta es una sombra, Abraham con Sara, es una sombra profética del pueblo de Israel que ocurrió. Fíjense nada más, estamos hablando de 200 años más adelante, en donde el pueblo de Israel, como una mujer, la retiene Faraón, Faraón la quiere esclavizar, Faraón es, el Eterno manda plagas, le dice, deja salir de mi pueblo, saca al pueblo de Israel, salen con un montón de riquezas, salen libres, o sea, es decir, hay ya una alusión, una sombra en el pasado que estaba hablando de lo que iba a ocurrir en el futuro, en el caso de Israel. Igual en la vida de José, la vida de José también tiene sombras mesiánicas, de lo que el Mesías finalmente iba a vivir como mesías. Entonces, todo esto realmente está en la... Por eso les digo, o sea, Génesis, está toda la Biblia en Génesis, todo el mensaje de redención está ahí. Nomás la cosa es, hay que saberlo interpretar, hay que saberlo encontrar. Y obviamente, este tipo de cosas, como dijo el ingeniero hace rato, pues no agarrarse textos aislados para inventarse cada quien su doctrina, o su idea de pronto atravesada que trae ahí, ¿no? Ese es el gran problema de la tergiversación. Ajá, totalmente. Totalmente, ¿no? Tergiversación es uno de los problemas que ha causado justamente, no solo divisiones, desde el origen ha causado religiones y denominaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que evitarlo. Más bien hay que tomar el texto como se merece, ¿no? Históricamente y en su contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los temas, por ejemplo, de los que se hablan en la Biblia es, oye, es poligamia, podrían tener más esposas, ¿verdad? Y algunos hoy día pueden alegar, oye, pues no está prohibido en la Biblia, ¿verdad? Y cómo bien que todos ellos lo hacían y los grandes hombres, ¿no? Entonces, alguno va a decir, ah, entonces se puede hacer, ¿no? Y obviamente, otra vez, está fuera de contexto, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas. Isaac, entonces, nos va a hablar especialmente de estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir a la parte, si quieren, primera, en donde se habla de Isaac en el 22. En la famosa prueba, en la prueba que, bueno, entre comillas, ¿verdad? Este, porque también, por otro lado, ¿verdad? Aquí están, vienen otras cosas que se le adjudican a Abraham, ¿no? En esta famosa prueba, ¿no? En el capítulo 22, en el capítulo 22, dice que el Todopoderoso probó a Abraham, probó a, aquí ya es Abraham, ¿no? Ya su nombre es Abraham, cambia de Abraham a Abraham, padre de multitudes, ¿verdad? Y aquí lo va a llamar, esto lo debemos haber visto con él, obviamente, en su vida, Pero, como aquí ya aparece Isaac, lo que quiero dar, dar a conocer es justamente lo que el letrero nos está mostrando De lo que significa Isaac Bueno, ya sabemos que el Todopoderoso llama a Abraham Lo que conocemos en todo el texto Cualquiera lo recuerda y sabe de qué se trata Y, obviamente, también hay que descartar todas esas ideas que no sé dónde salieron Por ejemplo, hace años yo escuchaba a un individuo que decía No, 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 es que Abraham, este, ya hasta idolatraba a su hijo Era una cosa que no podía, ya casi faltaba que le pusieran un nicho, ¿no? Entonces, este, lo que hace ahí Dios, decían ellos, es, este, arrancárselo de su vida Porque ya lo tenían como un ídolo, ¿no? Entonces, nada que ver, o sea, el texto, ni aquí, ni en ningún lugar Va a decir que había este nexo idolátrico ¿Qué nos dice el capítulo? Obvias razones Nos va a mostrar una escena del futuro Del padre que tiene su hijo Que lo está viendo crecer Lo ha engendrado ¿Verdad? Este, sobre él va a caer la promesa Y, 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 pero Va a anunciar algo Que va a ocurrir en el futuro Y que no es él el protagonista realmente Isaac Sino que va a, que, sino que él solamente es una Sombra, una figura De lo que, de lo que va a ocurrir Es como, como Agar Ya hablamos de que muchos dicen que Agar Y que no sé qué Y que le quiso ayudar Y la realidad es de que Pablo nos dice Es que es una figura El creador lo permitió Independientemente de las almas Que vinieron de esos pueblos De esa gente Es una figura Para enseñarnos Estas, estas, estas dos líneas Igual aquí Bueno Vamos a esta prueba Que, que también fue de Isaac Y déjenme decirles algo Ahorita lo que leamos Vamos a ver el carácter de Isaac Isaac hasta ahora brilla por su ausencia Me refiero a sus actos, ¿no? Es decir Está creciendo Solamente Se dice que nació Y va creciendo Los tres años Dice que a los tres años se destetaban Hacían una fiesta en grande Y Y Y después era ser discipulado Ser enseñado, ¿no? Y Y entrenado, pues Para la vida Y para Para también Para recibir la promesa En este caso En el caso de Isaac Entonces Lo va a involucrar a él A Isaac lo va a involucrar Y vamos a ver Que Isaac También Sabe Más allá De lo que Cualquiera puede saber Dice Que El creador Le pide Ahora aquí viene uno de los textos ¿Verdad? Que por cierto Que el judaísmo Difícilmente Quiere aceptar Porque Una de las cosas Que el judío dice No, no Es que el creador No acepta sacrificios humanos ¿No? Por cuando se habla del mesías ¿No? Que Que murió Por Los pecadores Y que Su Su entrega Fue perfecta Y todo Y Ese es uno de los textos Que es evidente ¿Verdad? En donde Aunque no concluyó No 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 se concretó El sacrificio Como tal También No podemos decir ¿Verdad? Que era algo ajeno A A A los antiguos ¿No? Ni para Ni para Abraham mismo ¿No? Abraham Imagínense Imagínense nada más Que le pasó por la cabeza ¿No? Si habláramos humanamente Pues lo primero es Uff Pues como es posible ¿No? O sea Acepta sacrificios humanos Y Que es esto ¿No? O sea A lo mejor hubiera renunciado Hubiera dicho No, sabes que Yo no quiero ya nada Con Con esta deidad ¿No? Que ya se me desvió O algo Simplemente hubiera desaparecido Pero no Lo que estamos viendo aquí Es de que Abraham accede ¿Y por qué accede? Nosotros hemos estudiado La carta a los hebreos En donde se habla Justamente de este momento Y parte de la fidelidad Certeza y seguridad Pues justamente Era esto ¿No? Era de que De que Abraham Sabía Conocía De la vida eterna Conocía de la resurrección Conocía De la promesa Que se había dado Al principio Que alguien iba a venir A revertir El daño De la serpiente Del veneno De la destrucción De la muerte Y Abraham Primero que nada Sabía Que Isaac Era el hijo De la promesa Y que de él Iba a venir Una multitud De naciones Dice Una nación Grande Y un Y un Y un Y un Y un Y la multitud De los De los pueblos Y Abraham No tiene ninguna duda Por eso Procede Porque su pensamiento Era Lo entrego Algo va a pasar Algo milagroso Lo va a traer de regreso Lo va a hacer resucitar Me lo va a enviar Algo va a hacer Pero de Isaac Viene todo lo que prometió Eso es más que obvio ¿No? Entonces Bueno Eso es parte De la vida de Abraham Pero de Isaac también Isaac aunque al principio Desconoce todo Cuando llega el momento Del sacrificio Antonio Una pregunta En ese sacrificio O intento de sacrificio Más o menos Cuántos años Cree usted Que tenía Isaac Ah Isaac Esa es una buena pregunta De veras Este Incluso No solo yo Sino Los que se dedican A hacer el análisis De los hechos Y los años Exacto Coinciden Que andaba Por los 30 años ¿Verdad? Andaba por los 30 años Si es correcto Si Esa escena De que Todos los dibujos Muestran a un niñito Un bebé Como de 6, 7 años Pero yo no creo Que fuera tan chico Si No Eso es por la tradición Lamentablemente Pues a veces Las imágenes Eso es Constantino Eso es Constantino El que se metió ahí Daniel Si Si La verdad es que Constantino Tomó parte Bueno No solo él La verdad es que Él nada más estaba Ordenando Y secundando Todos los obispos Que le rodeaban Que ya Eran de cualquier cantidad De ideas Y de mezcolanzas De hecho Constantino fue el que Les permitió imágenes Templos E imágenes Entonces Este Si Esa imagen De un niño Y todo eso Si Obviamente No Es parte de la tradición No es parte de la realidad Histórico bíblica La realidad histórico bíblica De hecho Y aquí es donde Pega más todavía En la sombra del Mesías Es que andaba alrededor De los 30 años O sea Ya Si Ya era maduro Ya era Un Un hombre pues Bien hecho Joven pues Bien hecho Fortachón Porque para estar Llevando Llevando leña Y todo eso A ver Exactamente Tenaz Tenaz A los 30 años Y o sea Que locura Y no llevaba necesariamente Algunas leñas Llevaba yo creo que Unas maderas Unos troncos Porque para hacer un hola Fíjense Él iba a hacer un hola Lo que se traduce como holocausto Es una ofrenda que sube Se consume todo Y sube Entonces se tiene que hacer un incendio No es una fogatita Ahí para asar Claro Verdad Unas carnes asadas Un bar Tenía que Si no Tenía que llevar Tenía que llevar Algunos troncos Entonces imagínense La escena Y la escena Por parte de él Antonio Verá que su papá Coge el cuchillo Y lo acuesta Y mejor dicho O sea Para él también Tuvo que haber sido Tenaz Claro Porque es que siempre plantean Que era un niñito Entonces que era inocente Que no sabía Y que se iba a guiar Por su papá O sea Aquí en la inocencia No había mucha Había mucha conciencia De lo que iba a pasar Claro Claro Por eso les digo Que de Isaac No se había hablado mucho Él no habla Hasta aquí Este momento Él entiende Y lo entiende perfectamente Es más Vamos a leerlo Porque hay muchos puntos importantes De hecho en el judaísmo En la parte de las parashot Las porciones De la Torah Del estudio De la instrucción A eso se le conoce Como la aquedá La aquedá En hebreo Significa la atadura Que dice que Abraham su padre Lo ató Fíjense O sea Sí claro Un muchacho De 30 años Y imaginen Si ya luego Abraham de 130 años Pues cualquiera dice Pues al viejito No lo va a dejar Tan fácil Si fuera algo De que no Déjame ¿Por qué? Pues como De hecho En el judaísmo Fíjense que interesante En el judaísmo A mi me llama la atención Estas partes del judaísmo Que si encajan directamente Con La parte mesiánica La parte del mesías Porque hay otras que no Y Yo cuando estudié El judaísmo Y estudié Sus comentarios De Rashid De Emulín Y varios Porque también No crean que nada más Es por un lado No Es estudiarle también Por ellos Leer todos los comentarios Escudriñar las palabras Saber lo que opinan Los antiguos Etcétera Algo que me llamó mucho la atención Es que dice En la que edad Dice que Si Era un joven Ya suficiente Maduro Y que el mismo En la que edad En la atadura Dijo Átame muy fuerte Átame para que no me suelte O sea Él estaba aceptando Que él era una ofrenda especial Y que Ni siquiera su carne Le iba a traicionar En ese momento Y salir corriendo Pero mucha traición También Antonio Exactamente Por supuesto Mucha obediencia Bueno Pues ahí está Ahí está La obediencia Del Mesías No 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 es mi voluntad Sino la tuya O sea Aquí está el hijo amado El hijo amado No es mi voluntad Sino la tuya Padre Y aquí está Isaac Diciendo Sabes que Átame muy fuerte De tal manera que no A la hora de la hora No me vaya a salir Corriendo o algo Si esa es la voluntad Del padre Esa es Esa es su misión Entonces bueno Vean el capítulo 22 Aquí es donde vemos Realmente Del personaje bíblico Es un hombre Maduro De edad Ya suficiente Madura También Entendido Conocedor De lo que quiere el eterno Y aunque Que a lo mejor Abraham no le dijo Ni en el camino Ni antes Lo supo interpretar Tal vez entendió Su seriedad Entendió Todo lo que pasaba Porque también En un momento Le dijo Y donde está la ofrenda Donde está el cordero Y su mente Iba trabajando Por el Ruach No sus emociones Y esto hace Hace entender Que estaba lleno De comprensión De que en el momento Que le dijo Eres tú Pues dijo Pues adelante Su misión Entonces Dice Al tercer día Abraham alzó los ojos Y a lo lejos Vio el lugar Que por cierto Por otro lado El monte Moriah Le dice el creador Vete al lugar En donde Yo Te voy a decir Y este es el famoso Monte Moriah Que en hebreo Dicen algunos Que viene de la palabra Moré Que es maestro O enseñar Y la conjunción Perdón La parte del nombre Del eterno ¿Cómo se dice? Se me olvidó Pero Que dice Que el eterno Enseña El eterno Iba a enseñar Algo ahí Que el eterno Le iba a enseñar Algo a Abraham Le iba a dar una lección Una lección O le iba a revelar algo Es justamente Lo que el mesías Dice Abraham Vio mi día Y se alegró O sea Fue ese momento Justamente Del cual estaba Refiriéndose Entonces Y además Finalmente Fue el monte Que finalmente Pues es Donde el mesías También O bueno Donde finalmente Terminó El asunto De Jerusalén El asunto De la muerte Del mesías Y bueno Toda la sombra Aquí está Dice A los creados Los dejó Dice Abraham Dice en el 6 Tomó la leña Al holocausto La puso Sobre Isaac Su hijo Él por su parte Cargó Con el fuego Y el cuchillo Y los dos Siguieron caminando Isaac le dijo Y ya llevaba El fuego encendido Para llegar Y poner Isaac le dijo A Abraham Padre Dime hijo mío Aquí tenemos El fuego Y la leña Continuó Isaac Pero donde está El cordero Para el hola Aquí está La palabra en hebreo Hola es La entrega Completa O sea Iba a ser Una consumación Completa Es decir En hebreo Es completo Una entrega Absoluta No iba a quedar Nada Y dice El cordero Fíjense 8 El cordero Hijo mío Lo proveerá Elohim Le respondió Abraham Y siguieron Caminando juntos Ahí está Él proveerá Un cordero Y aquí otra vez Ahí estamos Ya sabemos esto Cuando llegaron Al lugar señalado Por el Todopoderoso Abraham construyó Un altar Y preparó La leña Después Después ató A su hijo Y lo puso Sobre el altar Encima de la leña ¿Qué les parece? Entonces tomó el cuchillo Para sacrificar a su hijo Esta expresión De ató Es donde les digo Que en los comentaristas Yo no sé Si se basen A libros extra bíblicos O cosas de esas Eso sí Yo no lo No lo he Escudriñado más Pero Los comentarios Que yo he leído Es La que da Que se habla En la lectura De la Torah Cada Cada que llegan A esta parte Es que Cuando lo ata ¿Verdad? Isaac no se resiste Isaac entiende Isaac Sabe que entonces Es él Y entonces Accede Con su misión Con obediencia Y dice Pues si soy yo No sea mi voluntad Sino la tuya ¿No? Fíjense que interesante ¿No? Toma el cuchillo Para sacrificar a su hijo Pero en ese momento Ahí está El mensajero del eterno Le gritó Y aquí es donde aparece Esta famosa figura ¿No? Del mensajero Que porta el nombre ¿No? Que en todas las expresiones Que vemos en hebreo Incluso en algunas En algunas traducciones Se le ponen Ángel con A mayúscula Dependiendo Sí Pero es lo que los Targumim Por cierto Dicen que se refiere A Al Mesías Al Mesías Al Mesías Que porta el nombre Y que tiene La misma autoridad Porque el Padre Le ha dado la autoridad Para acercarse A esta tierra ¿No? Bueno Le gritó Abraham Abraham Dice Y aquí estoy Respondió No pongas tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas ningún daño Le dijo el mensajero Ahora sé que temes Al Todopoderoso Porque ni siquiera Te has negado A darme Tu único Y aquí dice Ahí está la expresión Tu hijo Tu único hijo Ahí está Pero Antonio De todas maneras Ahí en el 22 En Génesis 22 Cuando el Señor Le habla a Abraham Dice que Toma a tu único hijo Porque igual hace énfasis En el único Y el único Porque había más Sí Pero dice Al que tanto amas Entonces Es el tu único hijo Creo que el énfasis más Está en el amor Que le tenía a Abraham Que al resto Oh sí Dice Nos regresamos al 22 Si toma a tu hijo El único Otra vez aquí dice Bueno Primero Es lo primero que dice Que tienes El único que tienes Y dice Y al que tanto amas Y ahora A ver Pregunta Bueno Yo no sé Los que tienen hijos Si tienen uno Tienen más de uno Siempre la pregunta Es esa ¿Aman a los hijos igual O a unos preferidos Todo eso Porque la pregunta Aquí es A ver Abraham No amabas De la misma forma A Ismael Porque Abraham Se preocupó por Ismael Si ustedes recuerdan Incluso Le pidió al Eterno Bueno fuera Que Ismael Viviera delante De tu presencia O sea Le está diciendo Que sea tu siervo Que sea tu ministro Y aquí La cosa es Bueno Sí Yo creo que Los amaba a todos Sí Sobre Isaac Pues esperaba la promesa Pero otra vez Fíjense la escena Al que tanto ama ¿Se acuerdan? Esto luego Nos lleva Al Mesías A la buena nueva ¿No? Al Evangelio ¿Verdad? Dice La escritura Que el Todopoderoso También Amó a su hijo ¿Verdad? Dice que Es más Dice Que Pues es el único El primogénito ¿Verdad? Al que ama Dice que Cuando se escucha Aún la voz De los cielos Dice He aquí Mi hijo Dice En el cual Tengo contentamiento Esta expresión Pues está hablando Justamente De que El Todopoderoso También al hijo Al primogénito Al Mesías Lo ama ¿No? Entonces No Porque No podemos Aislar Por ejemplo Esta expresión Nada más Lo amaba a él Yo creo que Amaba a todos Igual Pero Este tipo De elementos De expresiones El único O no tenía Nada más Uno Al que amas Yo creo que A los otros No los desechaba Sino que Más bien Justamente El énfasis En el amor La historia General Es El hijo Que el Todopoderoso Ama Lo iba a entregar Para salvar A la humanidad ¿Me entienden? Al unigénito Al primogénito O sea Está hablando El Mesías Pues Porque Porque también Cuando le dice Ve a la región De Muriá Ahí está otra vez O sea Las indicaciones Son claras No es a cualquier monte No es Ve a una piedra O apártate 100 kilómetros O 10 O no Es ve A la región De Muriá Es decir Estaba Estaba dando Alusión Directamente Esta es una Alusión Mesiánica Directamente Tal cual Y bueno Obviamente Si Seguramente Que lo amaba También De forma De que En él Iba a venir La promesa Pero Otra vez Está la Alusión Profética Mesiánica Bueno Cuando viene El asunto De Que lo detienen Que ya va Estaba Estaba a punto De Dice No pongas Tu mano Sobre el muchacho En el verso 13 Alzó la vista Y en un matorral Vio a un carnero Enredado por los cuernos Fue entonces Tomó el carnero Y lo ofreció Como holocausto En lugar de su hijo Ahí está Todos los comentaristas También lo primero Que dicen Es Es un carnero No es un cordero Y vienen muchos Más comentarios Cosas que ya hemos Mencionado Si ustedes recuerdan Cuando hablamos De Pesaj También mencionamos A esto El cordero Desde ahí Ya fue anunciado O sea Aquí A Abraham Le entró En la mente Y en el ruaj En su aliento En la profecía La esperanza O sea Todos sabían Que algo Iba a tener que venir En el futuro A redimirlos De alguna forma Y por eso Se alegró Por eso dice El Mesías Abraham Vio mi día Y se alegró ¿Por qué? Porque en el primer momento Que ocurre esto Lo primero que dice El Eterno Va a proveer un cordero Y Ya estaban entendiendo Que iba a ser Su hijo Amado Su único Porque Abraham Tenía más hijos Y El Eterno Iba a proveer El hijo Que él amaba ¿Por qué? Porque lo había engendrado De él Había salido de él Por ejemplo En la creación Siempre entendemos esto ¿Sí? El origen de todo Pues es El Eterno El Eterno No tiene forma No tiene imagen Es decir Es representado A veces En las figuras Proféticas Antropomórficamente Pero La realidad Es de que Otra vez Constantino Y su gente Lo antropomorfizaron En las imágenes ¿No? Pero El creador Es Es Kavot Dice en hebreo ¿No? Es esplendor Eterno Y Y cuando emana Decía al hijo ¿Sí? Es el primigenio Y es el prototipo De toda la creación A través de él Hace todos los seres Seres superiores Seres intermedios Seres inferiores ¿Sí? Y evidentemente ¿Verdad? No tiene más hijos Engendrados de él Todo lo demás Viene Son creaciones De él A través del hijo Por eso Se entiende El énfasis El único hijo No va a enviar Un ángel Como dice también En hebreo No envió un ángel ¿Verdad? Es otra de las cosas Que aparece en la carta A los hebreos Por ejemplo La carta A los hebreos Es muy clara Porque hay Algunas creencias Que dicen Que el ángel Mijael Es el mesías Pero en la carta A los hebreos Dice no No envió A ningún ángel A ningún ser Nada Es a su hijo Y ahí está hablando Directamente De aquel Que el creador Ama Que es único Por eso les digo Pongan énfasis en esto El único El unigénito El que solamente tiene Y el que ama Entonces Cuando ve esto Abram Y bueno Obviamente está Isaac Ahí Isaac en ese momento En ese momento También comprende ¿Verdad? Que algo estaba pasando Como iba a ser Joel Corban Pero De pronto Aparece Toda esta alusión Aparece Un Un carnero No era un cordero Porque eso estaba Hablando Directamente Sobre Pesaj Sobre Pesaj O la Pascua Y Y a partir de ahí Obviamente ya Todos los descendientes Estaban entendidos De que algo iba a pasar En el futuro Con un cordero Que iba a venir Por eso Juan El bautista Que se le conoce Cuando comienza Su ministerio Y ve Al mesías Dice Ginés Seja el ojim Lo primero Que se le viene a la mente Es He aquí El cordero Del todopoderoso ¿Me entienden? Lo enlaza A Abraham Y Abraham Dice Me alegro Porque va a enviar Un cordero Y no era otro Que el hijo El hijo amado El único Al que tan tomaba Bueno Dice en el 14 Que incluso le puso Ahí el famoso Nombre El proveerá El eterno Proverá Y Y bueno Dice que le llama El mensajero Del eterno Por segunda vez Como has hecho esto No has negado A tu único hijo Otra vez Juro Dice por mi mismo Afirma el eterno Que te bendeciré En gran manera Te multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas De aquí Viene otra vez Se repite Aquí viene la confirmación Pues de la promesa Otra vez Digo ya Dejamos de hablar De Abraham Pero vemos Su obediencia Su sumisión Su entendimiento Hasta la muerte Hasta perder el hijo Del cual creía Iba a venir la promesa Entonces Bueno Eso es algo Que vemos de Isaac Y aquí podemos Meternos al personaje ¿Cuáles eran Sus características? Sus características Era un hijo Totalmente obediente Un hijo Que crecía Bajo la enseñanza Total Del padre Que esperaba Del padre Su recompensa Porque también Más adelante Lo vamos a ver Que preparó Un lugar En la casa De su padre Para recibir A su esposa O sea Era un hijo Que estaba En los asuntos De arriba En las cosas De arriba Como también El Mesías En un momento Cuando es pequeño Y se queda En el templo Y lo andan buscando Porque es necesario Que estén las cosas De mi padre Todas estas cosas Están en Isaac Isaac es ese hijo Obediente Es ese hijo sumiso Es ese hijo Que entiende Pero es la figura En todo su esplendor Antonio Si completamente Y también lo vamos a ver En la otra faceta Cuando ya se va a casar Bueno En el verso 24 Viene El asunto De Rebeca Que es otro texto Muy interesante Que vamos a ver Otra sombra Del Mesías En el verso En el capítulo 24 Perdón Capítulo 24 Verso 1 Adelante Si quieren Vamos leyendo esto Porque esto es Por demás interesantes También cosas Que el creyente Tiene que saber Porque una de las cosas Que se ha Adoctrinado Lamentablemente En los creyentes Es respecto a La esposa Quien es la esposa Realmente Del Mesías En el sentido De la figura Y en el sentido Del pacto Le dicen Que es la iglesia La iglesia Y la novia Vestida de blanco Y bueno Si Vamos a tratar De ver Como surge Esto Porque también Que es iglesia La palabra iglesia Por ejemplo Aparece desde Éxodo Desde los israelites Usted habla Y ya me empieza A poner aquí En modo incógnita Si No Es que eso Es lo maravilloso De la palabra Cuando uno va Descubriendo Descubriendo Y uno dice Ya lo oí tantas veces Pero jamás había visto Toda la sombra Entonces Vamos a leer esto Si quieren Y vamos a ir tratando De entender Esta figura Porque todo Todo finalmente Está Concentrado Fíjense En La vida De Abraham Si Isaac Va a tomar Esposa Ahorita vamos a ver De entre su familia Cosa que Cualquiera puede decir A ver Que no han aprendido Una prima Abraham Como una prima Si Si Porque Primero viene Abraham Con su media hermana Y luego Isaac Va a tomar A su prima Si Y la pregunta es Bueno Que está pasando aquí Que se trata Porque De hecho Hay movimientos Que han imitado esto Por ejemplo Hay algunos movimientos Por ejemplo Los Amish Que ustedes Llegaran A escuchar O Estos grupos Que Surgen de una denominación En realidad Posterior a la Reforma Pero Después Entre ellos Se casan Con Primos Primos cercanos Lejanos Etcétera Sobrinos Tías Yo que sé Y como que Es parte De De una doctrina Que toman De De este tipo De historias Pero por otro lado Cuando vamos al texto Y vamos a Lo que ya sabemos De la profecía Entendemos Por qué Tenía que ser De su pariente Cercano Por qué Tenía que ser De su parentela De la misma sangre De la misma gente Entonces Hay algo Que aquí el eterno También nos está diciendo No es una controversia De que Que la familia Que por qué Si no hay tantas muchachas Allá afuera Y por qué No pudo haber agarrado otra Y si la mujer No da la descendencia Cuál es el problema Si toma otra mujer No se trata aquí De esas controversias Se trata De que El creador Va a establecer Que de entrada De entrada De entrada La esposa O la desposada Del Mesías Tenía que ser tomada Primeramente de entrada De su misma parentela O sea Ya de entrada aquí Lo primero que vamos a decir es Cualquiera que se quiere llamar Novia, esposa De Cristo Lo que sea Como sea Si no está En el primer siglo Cuando arriba el Mesías Y si no es De la descendencia De Abraham y Jacob De linaje Hasta su momento Antes de mezclarse Entonces de entrada Por linaje Lo siento Pero se le han hecho Muchas ilusiones Aquí tiene que ver Con una sombra profética Y un asunto Que tiene que ver Con un pueblo Primeramente Si después Se abre la puerta Si A las doncellas A los amigos A los invitados Sobre todo A los invitados Juegan un papel importante Pero Aquí lo vamos a ver Justamente Para aquel Que tuviera alguna duda Aquí va a ver Vamos a ver Dice 24 Lunes Adelante Dice que Abraham Estaba ya entrado En años El eterno Lo había bendecido En todo Y un día Abraham Le dijo Al criado Más antiguo De su casa Que era Quien le administraba Todos sus bienes Dice Pon tu mano Debajo de mi muslo Esa es una práctica Verdad Que según los antiguos Era Hacer un juramento Verdad Pactar Era ponerlo Debajo Lo más cerca Pero perdona Antonio Yo en algún momento Estuve leyendo Y parece que era Lo más cerca Y perdóneme Si estoy interpretando mal Voy a decir Probablemente Una barrabasada Pero Era como cerca De los testículos Que colocaban La mano Para 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 Julamentar Si Era Era una forma De decirle Prométeme Que vas a guardar Mi linaje Si Tiene que ver Con el linaje Y obviamente Si Pero tiene que ver Con poner la mano Cerca a los testículos Porque es que Hay un texto No recuerdo En este momento Yo estuve leyendo Y pasó exactamente Lo mismo Y Y al parecer Si Había Como No Como cierto Tacto O cierta Que la mano Tocara esa parte Y que ellos Juramentaran De hecho Alba Lo que usted comenta Lo que usted comenta Tiene mucho que ver Hoy en día En los juicios Cuando usted va A un juicio Por eso le hacen Juramentar En los juicios Yo he escuchado Que la palabra Testificar Viene de ahí Está relacionada Con el tema De los testículos Pero no sé Es pura ignorancia Si No es tanto Por Por los órganos Sino Más bien Lo que se produce En el órgano Si Los 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 gametos Masculinos Se Se forman En esa parte Se concentran En esa parte Del cuerpo Y ahí está Hablando Lo que le está diciendo Ahora Él ya no va a tener Más hijos Si Esa parte Está haciendo Alusión a la A la genealogía Y básicamente Lo que están diciendo Es Prométeme Que vas a cuidar Mi linaje Vas a guardar Mi linaje Lo que va a decir Es Isaac No tiene que casarse Con cualquier mujer Tiene que ser Con la mujer Que yo te voy a indicar Del lugar Onde yo te voy a indicar Entonces El acercar la mano Lo más Lo más pronto A esa parte Tiene que ver Con guardar El linaje Si Guardar El linaje Si Entonces Si Para que no se vaya A entender Que estaba haciendo Algún rito extraño O algún acercamiento Indecente No Era Para decirle Prométeme Que vas a guardar Mi linaje Lo que viene De mis lomos Como dice Se traduce También en otros lugares Para que Para que Isaac Estuviera Bien protegido Referente A la esposa Que iba a tener Porque Ahí si Tenía que Guardarse Justamente Y justamente Por eso Lo vamos a ver Dice ahí Entonces Debajo de mi muslo Dice Júrame Por el eterno El todopoderoso Del cielo Y de la tierra Que no tomarás Vean De esta tierra De Canaán Donde yo habito Una mujer Para mi hijo Isaac Dice Si no Que irás A mi tierra Vean Donde vive Mi familia Y de ahí La escogerás Una esposa Ahí está Ahí están Las indicaciones Esas son Las indicaciones Precisas Que es lo que Estamos viendo Aquí Porque vamos Vamos a ver Que Isaac Representa Al Mesías Es la figura Del Mesías Es el novio Es el esposo Es el hijo amado El que está En la casa Del padre El que va A preparar morada Para su esposa Todo esto Aquí está Aquí está El Mesías Y cuando le van A buscar esposa De entrada De entrada Lo primero que va a decir Es tiene que ser De mi parentela Tiene que ser De mi familia No va a ser Extranjera No va a ser Cananea No va a ser Menos de esos pueblos Exactamente No es yugo desigual En las figuras De las bodas Va a entrar Por otro lado Los invitados Y es una de las cosas Que yo he estado diciendo Todos estos años Que tenemos Que Y el hecho De ser invitados En la figura De la boda Tampoco Hay que sentirse mal Ay es que Yo quería ser novia No es poco De que Quieres o no quieres Siempre queremos El protagonismo Antonio ¿Verdad? Queremos ser la estrella La figura Sí Sí pero en la analogía Y en la sombra Y obviamente en la historia Imagínese Después de dos mil años Pues nosotros Estamos siendo invitados O sea no tenemos Ninguna Injerencia Para decir Yo quiero ser esto Ni a los mismos apóstoles ¿Se acuerdan que Estaban peleando Y llega la mamá Y ya es que Quieren estar a tu lado ¿No? Y no les toca a ellos Decidir ¿Verdad? ¿Dónde van a estar? Ellos Ellos pasaron a ser amigos Entonces esta figura De entrada De esa figura Nos va a aclarar primero ¿Cómo es el procedimiento De redención? Evidentemente Como Pablo lo dijo Al judío Primeramente Y después al griego ¿No? Al gentil Es una expresión Que quiere decir Al gentil No solamente a los griegos ¿No? Porque donde quedan Todas las naciones Entonces bueno Aquí de entrada Le dice El juramento es Tiene que ser La que yo te diga No es No tiene que ser Cananea Donde yo habito Tiene que ser De la tierra De Irás a mi tierra Donde mi familia Y obviamente No fue a Ur de los Caldeos Fue a Padam Haram Donde se quedaron En la época De La que muere Terach ¿No? De Tare Y le pregunta Aquí el siervo ¿Qué pasa si la mujer No está dispuesta? Aquí vienen Obviamente las posibilidades ¿No? Si no está la mujer Dispuesta a venir Conmigo a esta tierra Respondió el criado ¿Debo entonces Llevar a su hijo Hasta la tierra De donde usted vino? Ahora fíjense Este Fíjense esta expresión Que interesante ¿Qué pasa si la mujer No quiere venir? Tal vez acepta Pero lo que dice es Que él venga para acá Porque Esto Significa mucho ¿Si? Quieres que venga Como algunos dicen Venganos tu reino Para cosas Hasta vanas ¿No? Así ¿Quieres de veras Todo hacia acá O te está llamando A ti A que dejes todo Y vayas hacia allá? Bueno Aquí la pregunta Del siervo Es muy interesante A mi me tocó Ir hasta allá Por ella Y ahora ella está Acá conmigo Ok Ahí está ¿No? Y eso Eso enseña también Algo muy interesante ¿No? Hay la enseñanza De las mujeres De la Biblia En donde vamos a ver La respuesta De ella No es No es una mujer Que tampoco Este Desfasada De los usos Y costumbres Bueno Dice De ninguna manera Debes llevar a mi hijo Allá Por otro lado Le dice Ok Si quiere Pero Que no quiere venir No No se va a ir Él para allá ¿Por qué? Porque obviamente Ellos estaban ya En la tierra De la promesa Siete El eterno El todopoderoso Del cielo Que me sacó De la casa De mi padre De la tierra De mis familiares Y que Bajo juramento Me prometió Dar esta tierra A mis descendientes Enviará Su mensajero Delante de ti Para que puedas Traer de allá Una mujer Para mi hijo Vean Ahora Abraham Ya estaba entendido Él ya estaba Por la seguridad Y la certeza Y la fidelidad Al creador Sabía que esto Iba a ocurrir También Dice Si la mujer No está dispuesta A venir contigo Quedarás libre De este juramento Fíjense lo interesante Primero le dijo Vas a cuidar Mi simiente Pero si de plano Esa mujer No quiere Entonces Se rompe Dice Pero en ningún caso Llevarás a mi hijo Hasta allá El creado Puso la mano Debajo del muslo De Abraham Su amo Y le juró Que cumpliría Con su encargo Y ahí está Luego tomó Diez camellos De su amo Y toda clase De regalos Y partió Hacia la ciudad De Nahor En Haram En Haram O en Haram Naharaim Dice esta versión E hizo que los camellos Se arrodillaran Junto al pozo de agua Que estaba En las afueras De la ciudad Caía la tarde Que es cuando Las mujeres Salen a buscar el agua Y bueno Nosotros hemos estudiado Esto a detalle Verso a verso Hemos visto muchas sombras También Verdad Los diez camellos Es un número Que habla De plenitud De lo completo Y está haciendo Alusión A esto Plenitud Completo Está incluyendo Todo Todo un Un ¿Cómo se puede decir? Una figura ¿Verdad? De 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 petición De De lo que va a ser ella Porque por otro lado Vean lo que dice Cuando salen Cuando salen las mujeres A sacar agua Dice Que él Comenzó a orar Dice Oh eterno Elohim De mi amo Abraham Te ruego que hoy Me vaya bien Y que demuestres El amor que le tienes A mi amo Aquí me tienes A la espera Junto a la fuente Mientras las jóvenes De esta ciudad Vienen a sacar agua Permite que la joven A quien le diga Por favor Baje usted su cántaro Para que yo tome agua Un poco Y me conteste Tome usted Y además le daré agua A sus camellos Sea la que tú Has elegido Para tu siervo Isaac Así estaré seguro De que tú has mostrado El amor Que le tienes A mi amo Ahora por otro lado Aquí también Viene Este siervo Que es muy Peculiar Es muy característica Su forma De hecho Podríamos decir Casi casi Que aquí es Única No se ha habido Algo antes Con tanta petición Y con tanto detalle Lo digo también Porque yo llegué A escuchar sermones En donde No que mira Que el siervo de Abraham A detalle Pidió esto Pidió lo otro Y sobre todo Cuando se trata De dar ejemplos Sobre parejas Y yo he escuchado Cada cosa Luego dice No que tú tienes Que pedirle Según tu petición Si la quieres así Asado Y así Como sea Y que venga Y haga esto Y haga lo O sea No es un ejemplo Para generalizar Y yo creo que Todos sabemos Que No todos Pasamos por Por la misma situación Entonces Otra vez ¿Qué es lo que Está ocurriendo En su momento? Hoy la piden Con harto camello Sí, sí Pero tráemela Con camello Traducción Camello En Colombia Quiere decir Una mujer trabajadora Una mujer que venga Con trabajito No para mantenerla No para mantenerla Sino que venga Ya sostenidita Hoy en día Que venga con camello Hoy en día Alba la piden Con Con Ya Photoshop Incorporado Pura Pura Física Cosas físicas Y aparentes Y superficiales Y de espiritualidad Nada Creo que si Son más De la alegría Mejor Entonces Obviamente Otra vez Esto No es Como para Para Sarmoniar A los jóvenes Ni agarrarlo De ejemplo Ni los jóvenes Tienen que estar Haciendo Largas listas De peticiones Nada de eso Obviamente Entendemos Lo que está Ocurriendo Y la sombra Profética Que vamos a ver Bueno Dice Había No había terminado De orar Cuando vio Que se acercaba Rebeca Con su cántaro Al hombro Era hija De Betuel Que a su vez Era hija De Milca Y Nahor Ahí está El hermano De Abraham Entonces Este En este caso Era más bien Su sobrina Si Porque Nahor Era su tío Si Y Y Betuel Entonces Era el primo Pero Rebeca Era la sobrina No Vamos bien Por ahí Creo Porque Dice que ella Era hija De Betuel Que a su vez Betuel En este caso Era hijo De Milca Y Nahor Hermano De Abraham Al final Era de la parentela Pues era 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 Cercana Pues Ahora Por otro lado Bueno Más adelante Vamos a ir viendo Dice La joven La joven La joven Era muy hermosa Además virgen Pues no había tenido relaciones Con ningún hombre Bajó Bajó hacia la fuente Llenó su cántaro Y se preparaba para subir Cuando el criado Corrió a su encuentro Y le dijo Podría usted darme un poco de agua De su cántaro Sírvase mi señor Le respondió ella Enseguida bajó el cántaro Y sosteniéndolo entre sus manos Le dio de beber Cuando ya el criado había bebido Ella le dijo Voy también a sacar agua Para que sus camellos Beban todo lo que quieran De inmediato vació su cántaro En el bebedor Y volvió corriendo al pozo Para buscar más agua Repitiendo la acción Hasta Que hubo suficiente agua Para todos los camellos Qué linda Fantástico Sí Y esta sí tenía camello Como dice por ahí Alba Porque Imagínense Para darle de beber A diez camellos Con todo lo que toman Y Todo lo que tenía que sacar Con un cántaro Tenía un don de servicio Una cosa impresionante Sí 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 Esta era una mujer Muy trabajadora Bueno Aquí Un buen camello Un buen camello Claro Aquí vemos también Otra cosa La esposa Y si hablamos de las características De la esposa Bueno Ya para eso estará ahí Las mujeres de la biblia Pero Pero vemos una mujer Otra vez Que Es sumisa Que es obediente Que es entendida Que es Como se dice Atenta Que es servicial Que también No No está Acotada Sino que más bien Es ¿Cómo se puede decir? Virtuosa Eficiente No Virtuosa También le pueden llamar ahí No Con virtudes Pero sobre todo Eficiente No Más que eficaz Eficiente Sabe Y entiende Todo esto De los De los ¿Cómo se llaman? De los viajeros De los peregrinos Una de las cosas Que se ve Y que se entiende Sobre el asunto Del Medio Oriente De aquella época Del Oriente Del Oriente cercano Es que Tienen usos y costumbres En donde se denota rápidamente La buena educación Si La La Amabilidad Y la madurez Sobre todo ¿No? Entonces La atención De escucharlo De De no poner Tampoco por otro lado ¿Cómo se dice? O pretextos O darle la vuelta ¿Verdad? O peor Prejuicios Ajá Entonces Vemos una mujer ¿Verdad? Que 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 es completa ¿No? Que es completa ¿No? Y que Y que Seguramente A la petición Del siervo De Abraham Ella también Seguramente Si era espiritual Pues estaba también Siendo dócil Podríamos decirlo A lo que el Eterno También a lo mejor Estaba preparando Así es Preparándola Para justo ese momento ¿No? Bueno Dice Cuando los camellos Terminaron de beber El creado tomó Un anillo De oro Vean Primero dice Que guardaba silencio Y dice Que había tenido éxito ¿No? Su viaje Dice que Prepararon un anillo De oro Que pesaba 6 gramos Y se lo puso A la joven En la nariz También le colocó En los brazos Ahí está Para los que preguntan El anillo El anillo de boda Va en la nariz No va en el dedo ¿No? Si se basan A este tipo De Si se pasa Si se basan A este tipo De prácticas Pues va Va a la nariz ¿No? Bueno Que es otra de las cosas Que preguntan Ahora me lo ponen En la lengua En todas partes No, no Pero Antonio Es muy interesante ¿Por qué en la nariz? Porque lo estamos asociando O yo eso lo asociaba Con la esclavitud O es que es un tema De propiedad Privada O es que ahora Se va a expulsar ¿Por qué en la nariz? Bueno Puede ser Para mandarme a hacer el hoyito No, de hecho No era una perforación O sea No, imagínense O sea No llegó Y a ver Traigan el instrumento Vamos a perforar No, no, no Era nada más atorado Por otro lado No era perforado Nada más se lo colocaron Era parte de los usos y costumbres La realidad es que Entre pueblos arameos Pueblos orientales Eran parte de los usos y costumbres Por ejemplo En la Torah se habla De sellar En el lóbulo de la oreja Por ejemplo A los esclavos Hacerles una marca Entonces Eso se hablaba De ser parte de La familia Ya casi permanentemente Deja de ser esclavo Esclavo permanente ¿Eso puede ser el mínimo De que usar arete sea malo, Antonio? Bueno Sí y no Aquí el punto es Son los usos y costumbres Lo que va a hacer aquí De hecho De hecho Le va a regalar más cosas Pulseras de oro Imagínense Pulseras O sea La adorna O sea Lo que le está diciendo Aquí Son mensajes Dentro de los usos y costumbres Porque por otro lado Pues Digo Yo Yo no he visto A creyentes Mujeres En ningún lugar Que se pongan En La nariz Por ejemplo Estos aros O Cosas de ese tipo Lo que está ocurriendo Más bien aquí Verdad Es También son símbolos Y parte de los usos y costumbres Que estaban haciendo alusión Ya a que Él iba a hacer una petición formal No necesariamente Tú vas a ser esclavo O algo Porque obviamente Pues esto También a veces Como que se malinterpretan De hecho Hay muchos críticos Que hablan justamente De puntos como estos ¿Cómo es posible? Y sobre todo el feminismo Son las primeras que pegan el grito ¿No? Cuando dicen ¿Cómo es posible que las Las traten como mercancía? ¿No? Que las adquieran Y que se vendan Y que todo esto Y Pero la realidad es de que Ni ocurría eso Y además las mujeres Estaban entendidas ¿Verdad? De los usos y costumbres O costumbres Y Y la transferencia De De cuidados ¿No? Y de privilegios Cuando salían de su casa Sabían que iban a tener Su propia casa Cuando salían de la De la De la cobertura De sus padres Sabían que después Iban a dar cobertura A sus hijos Pero que tenían que estar Justamente También con el Con el marido ¿No? Entonces Esto más bien Tiene que ver de entrada Con usos y costumbres Sobre Sobre Una propuesta ¿No? Porque lo primero Que le dice ¿Verdad? Es Es ¿Quién eres? Ajá Dice ¿Podría decirme De quién es hija? Le dice Le pregunta a él Y dice ¿Y si habrá lugar En la casa de su padre Para hospedarnos? Y entonces dijo Soy hija de Betuel El hijo de Milca Y de Nahor Ajá Respondió ella Ahora Por otro lado Antes de 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 que le preguntara Ya le estaba dando regalos ¿No? Y Y obviamente En esa región Podríamos pensar Bueno Si hay familiares de Abraham Pero a lo mejor Había familiares O no familiares Pero Como él iba Bajo Lo que él había pedido Y las instrucciones Las estaba pidiendo Y las estaba viendo Obviamente Vamos Esto es algo que Estaba bien Bien calculado Pues no Especialmente hablando Dice Agregue ella No solo tenemos lugar Para ustedes Sino que también Tenemos paja Y forraje En abundancia Para los camellos Entonces El criado de Abraham Se arrodilló Y dice Se postró Para reconocer al Eterno Con estas palabras Bendito sea el Eterno El Todopoderoso De mi amo Abraham Que no ha dejado De manifestarle Su amor y fidelidad Y que a mí Me ha guiado A la casa De sus parientes Ahí está Rápidamente Él entiende Que llegó Directamente Al lugar correcto ¿No? La joven Corrió hasta la casa De su madre Y allí contó Lo que había sucedido Tenía Rebeca Un hermano Llamado Labán Que salió Corriendo Al encuentro Del criado Quien seguía Junto a la fuente Labán Se había fijado En el anillo Ahora este Tenía otras intenciones En el anillo En las pulseras En los brazos De su hermana Y también Le había escuchado Contar lo que el criado Le había dicho Por eso salió En busca del criado Y lo encontró Junto a la fuente Con sus camellos Y dijo Labán Ven bendito Del señor Le dijo ¿Por qué te quedas afuera? Ya he preparado La casa Y un lugar Para los camellos Y bueno Yo he hablado De esto Cuando es otro tema Pero hay una sombra Muy interesante Sobre los que Ven Por un lado La fe Y su interés Es directamente Material Que si Pueden decir Cualquier exclamación Poderosa Con sus labios Pero su interés Es otro Y están cerca De los protagonistas O quieren estar cerca De Es una cosa Que hoy día Pasa mucho Pero bueno Dice El criado Entró en la casa Enseguida Labán Desaparejó Los camellos Les dio paja Y forraje Y llevó agua Para que el criado Y sus acompañantes Se lavaran los pies Cuando sirvieron de comer El criado dijo No comeré Hasta haberles dicho Lo que tengo que decir Habla entonces Respondió Labán Y bueno Aquí se repite Todo Toda la historia Y algo muy interesante Que vemos aquí En la escritura Es que Cuando se repite Toda esta historia También es una confirmación O sea Lo que estamos viendo Es La confirmación De esta historia Que es una escena profética Hacia el futuro Que va a determinar Justamente El asunto De las bodas Del Mesías Si nos vamos Hasta el final Después de que leen Dice En el 49 Dice Y ahora Si desean mostrarle Lealtad y fidelidad A mi amo Díganmelo Y si no Díganmelo también Así yo sabré Qué hacer Labán Y Betuel Labán era Pues el hermano De ella Que por cierto Viene de Del nombre El nombre Viene de la raíz Blanco Así se dice En hebreo Blanco Que por cierto Es una falsa Blancura Por cierto Por otro lado Bueno Labán y Betuel Respondieron Sin duda Todo esto Proviene del Eterno Y nosotros No podemos decir Ni si Ni que no Por otro lado Esos hombres Con todo De que eran Sus familiares Y tal vez Conocían algo Del Eterno Tampoco tenían Autoridad espiritual Ni discernimiento Fíjense En la mala expresión Pues no podemos decir Si si o si no Y ahí está Rebeca Dicen ellos Ahí está Tómela usted Y llévesela Para que sea La esposa Del hijo De su amo Tal como el señor Lo ha dispuesto Al escuchar esto El creado de Abraham Abraham se postró En tierra Delante del Eterno Luego sacó Joyas de oro Y de plata Y vestidos Y se los dio A Rebeca También entregó Regalos a su hermano Y a su madre Dice Más tarde Él y sus acompañantes Comieron y bebieron Y pasaron ahí La noche A la mañana siguiente Cuando se levantaron El creado de Abraham Dijo Ella A ver qué piensa Ella Respondieron Así que llamaron A Rebeca Y le preguntaron ¿Quieres irte Con este hombre? Sí Respondió ella Y aquí vemos Otra parte Por supuesto Cuando ella ya Entiende Ya sabe Ya O sea Tiene el discernimiento Sabe lo que está pasando No hay temor No hay ¿Se dan cuenta? No hay temor No hay duda No hay miedos No hay condiciones Nada O sea Sí Sí Por otro lado Obviamente Sí Vemos Vemos toda esta disponibilidad Esta disposición Pero Aquí también nos da Esta Esta parte De la esposa O de la desposada Sí Que Cuando es llamada Por el novio ¿No? Y eso es algo Que nos hemos estudiado En el libro Apocalipsis Porque Cuando se habla De los famosos 144.000 Que No sé Cómo Tergiversan Tanto Ese texto ¿Verdad? Que lo mandan Hasta el final O lo mandan Todavía no ha pasado Para algunos Pero ahí Claramente Dentro del contexto Y El espacio profético Se está hablando Del primer siglo De israelitas De linaje Incluso contados Por tribus Aunque se habla De números figurativos Números alegóricos Pero Si ustedes ven En Apocalipsis Aparte Dice Que seguían Al cordero A donde quiera Que iba Lo seguían A donde Es decir Eran totalmente Obedientes Sus vidas Estaban Para negarse A sí mismos Y para ir A lo que Les ordenaba Y les ordena El mesías Hablando Del primer siglo Y eso es lo que vemos Cuando vemos Creyentes En el primer siglo Dicen en el libro Los hechos Que creían Por miles Cinco mil Tres mil Y luego dice Que se añadían Miles Y es uno De los textos Que se les escapa A muchos Porque el judaísmo Dicen que No pues No creyeron Se quedaron Como una secta Y la verdad Es que Fueron miles Y no solamente Jerusalén Y los alrededores Sino Fuera La diáspora También Había miles Que estaban Creyendo Y lo que vemos En Apocalipsis Coincide también Con lo que Obviamente pasó Históricamente En el primer siglo Fueron del mesías Hasta la muerte Y Y Eran Totalmente Entregados Y Aquí en Génesis También lo volvemos A ver Dice que La característica De ella Después de que Después de todo Lo que ya se vio Y se confirmó Que era De su cercano De su familiar Pues lo único Que quedaba Es Lo que Lo que dijo El siervo Y si no quiere ir Y aquí La respuesta Está rápidamente Si, si quiso ir Si quiso ir Ah, gracias Disposión del texto Apocalipsis 14.4 Entonces Cuando la llaman Y le dicen ¿Quieres irte con este hombre? O sea A lo mejor Ellos pensaban No, pues Va a quererse despedir De su familia La verdad Va a querer abrazar A sus parientes Y despedirse De sus amigas Tal vez De la primaria A la secundaria Va a querer pasear O a lo mejor No sé A alguien por ahí Algún enamorado Alguna cosa No, nada Esas locuras No existían antes Ni estaban atados Por nada Ni estaban Arrinconados Por nadie Ni tenían aspiraciones Terrenales Ni estaban pensando En nada Más que solamente El momento Que les llegara La voluntad Del Creador En sus vidas Para decir Sí Una sombra profética Del creyente También Que nada Lo debe de tener Cuando es llamado En el caso De la esposa Como tal Obviamente Pues también En el primer siglo Dicen que eran Eran todos Incondicionales Hasta la muerte Bueno Dicen En el 59 Entonces dejaron ir A su hermana Rebeca Y a su nodriza Con el creado De Abraham Y sus compañantes Y bendijeron A Rebeca Con estas palabras Hermana nuestra Que seas madre De millares Que dominen Tus descendientes Las ciudades De sus enemigos Luego Rebeca Y sus creados Se prepararon Montaron A los camellos Siguieron al creado De Abraham Así fue Como él Tomó a Rebeca Y se marchó De allí Ahora bien Isaac dice Había vuelto Del pozo De la Jai Roy Del viviente Que me ve ¿Se acuerdan De este pozo Que le puso así Agar Dice Porque vivía En la región Del Negep Una tarde Salió a dar Un paseo Por el campo De pronto Al levantar la vista Vio que se acercaban Unos camellos También Rebeca Levantó la vista Y al ver a Isaac Se bajó Del camello Y le preguntó Al criado Quien es ese hombre Que viene Por el campo A nuestro encuentro Es mi amo Contestó el criado Entonces ella Tomó el velo Y se cubrió Aquí está otra vez En lo que habíamos Mencionado antes Usos y costumbres Hablan de recato Hablan de santidad Hablan de que Está en pureza Todo esto Luego Isaac Llegó a Rebeca Dice A la carpa De Sara Su madre Y la tomó Por esposa Isaac la amó A Rebeca Dice Amó a Rebeca Y así Pero demasiado No sé O sea Me faltó El área romántica Sinceramente Creo que Ay Dios mío No pero de verdad Daniel O sea Se entiende ¿Por qué no se casaron? Se entiende No no Claro que se casaron La cosa es que se casaron Bíblicamente No se casaron Como el mundo se casa Pero la Biblia Lo menciona Porque solamente Está el tema Las de las joyitas Y si muy bonito Y todo Muchas gracias Pero eran regalos Nada más Eran 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 los regalos De hecho Bueno Si ustedes Van leyendo Tomar matrimonio Es un invento Esta vaina Los matrimonios Y la vaina Que hasta el día de hoy Bueno Son los usos y costumbres De hecho Bueno Si se presta Y si hay posibilidad Al rato que por ejemplo Se hable De Jacob Vamos a ver Que eran los arameos En realidad Los que Hacían Este El pacto El baile De hecho Hasta por siete días Era la fiesta Por siete días Había vino Había todo esto Romántico Y todo esto Pero que no es malo O sea No es ordenado En la Biblia Como un mandamiento Que dice Harás así 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 Son parte De los usos y costumbres Que tampoco No quiere decir Que estén mal Pero que al final Lo más interesante Es de que Todos estos Elementos Se van reuniendo Y finalmente En el pueblo De Israel Se traduce Como Si Una boda Una boda Hebrea Ajá Entonces Este Si Ya después Viene el asunto Del docel Después viene el asunto De la ceremonia Y harás torta Harás el postre Y no Harón Harón Nos dice Le faltó la foto Para el facebook Y para instagram Ah por ejemplo Aquí ya están Los que están chateando Entonces Para que vean Miren Esto es muy interesante ¿Por qué? Porque de entrada Hay Hay algunos Movimientos No sé Yo no quiero Dirigirme a alguien Pero podría haber lugares En donde dicen No no Es que tienes que casarte Es que tiene que ser así Y porque si no Hoy estás en adulterio Estás en fornicación O es pecado Pero mira Antonio Que a mí me ha llamado Mucho la atención Porque yo si he visto Matrimonios Que votan Y tiran la casa Por la ventana Eso es Medios de comunicación En la revista No sé dónde Se casó fulano Uy hace ni un show Y una parafernalia Un año y medio Se separaron Y gente normalita Que se casó Registro civil La bendición Bíblica Y se acabó Y ahí están Veinte años De casados Si O a veces Hasta para siempre Hasta la muerte Exactamente Si Si Bueno Eso ya Ahora si Que son usos Y costumbres De la modernidad No La verdad Es que hoy día Todo Todo Lo que está Enmarcando Y no solo esto Ya saben En la religión Que muchas veces Se transfirió También a Denominaciones O a muchos Movimientos religiosos Todo Todo está Enmarcado Con fiesta Si es bautismo Si es presentación Si es Lo que sea Fiesta 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 Obviamente Es negocio Para la iglesia Igual La boda Es un común Denominador Regularmente Las mujeres Sobre todo Son las que Son un poquito Más influenciables Porque quieren que sea Mejor Porque que sea Que sea más grande Quiere que sea mayor Quiere que haya más gente Quiere que Y como que es una competencia Y luego entra Todo este asunto Exactamente Y por supuesto Y por supuesto Por supuesto Si el sistema Hoy día De materialismo Pues Y les va a vender Todo más caro Que de seda Que no sé qué Que todo esto Ya tiene que ver Con 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 cuestiones De la carne Finalmente Pero como ya lo vimos Al principio Al principio Por ejemplo Adán y Eva Punto Se unieron Y listo Ya Ya se unieron O sea No había ni templo Ni iglesia Ni sinagoga No había ni estado No había nada Lo importante Antonio Es que Pues que el Padre Autorice Si el da luz verde Listo Bueno Es que El mandamiento Viene de él Se unirán Cuando uno Obviamente Espiritualmente Entiende Por la palabra Por la fe Delante de quien está Evidentemente Es cumplir el mandamiento Delante del creador Nos unimos Si No es malo Por ejemplo En el sentido De que bueno Si hay familiares Por supuesto Y si hay a lo mejor Un grupo de creyentes Hacer una ceremonia Hacer algo sencillo Porque finalmente Al final Todos Vienen a ser como testigos ¿Verdad? Este Nos ha tocado Por ejemplo Escuchar Escuchar personas Que dicen No pero es que Aquí les vamos a A los invitados Y que Esto y que Oye Si no es fiesta Para los invitados Es Más bien Ellos son testigos Para que vean Que los otros Se están uniendo ¿No? Y de ahí en más La verdad es De que De que Bueno Cuando entra El estado Por ejemplo Bueno Ese es un buen Testimonio ¿No? Hacerlo Delante del estado Pero eso no garantiza Tampoco una unión O eso no está haciendo La unión Lo que está haciendo La unión Es Las dos personas Que delante El creador Es el acto sexual Realmente Lo que hace Que haya una unión ¿Verdad? O sea El área íntima Son 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 varias cosas Que van Este ¿Cómo se puede decir? Embonándose ¿No? Primero Dice la escritura Dice Haré ayuda Idónea para él Esta palabra Tiene que ver Con una ayuda Que le contrapone ¿No? Que le Que va a ser El ambiente perfecto Entonces ¿Qué significa? Que primero Primero Se complementan Es decir Se han encontrado Para complementarse Después Obviamente Cuando ya entienden Que el creador Los hizo para eso Viene la unión La unión Delante de testigos O no Es en el momento Que ellos deciden Estar juntos Obviamente Después El acto sexual Tiene que ver Con ya la intimidad Y las almas Por supuesto No solamente eso Los genes O sea Sabían eso O sea Los genes Empiezan a También a transformar El cuerpo de cada uno Con los genes Del otro ¿No? Y por supuesto Ya cuando se concreta Eso es cuando nace El hijo Cuando ya nace El primero O el Sí Ya la unión Ya está hecha Totalmente ¿No? En él Fue hecho Fue Fue completada La unión O sea La combinación De esos dos genes Ya es la unión ¿Sí? Entonces Es como un proceso ¿No? Pero Bueno Otra vez a lo que voy El creador reconoce Cuando las dos almas Van a cumplir el mandamiento Hasta ahí Lo demás Ya es por ejemplo Si es ceremonia Delante de testigos Y todo lo que quieran usar Obviamente Si hablamos También De De una fe Y de Que va a ser moderado Pues No se ocupa Tirar la casa Por la ventana Obviamente ¿No? Pero por otro lado El asunto del estado Pues hoy día También queda como Segundo plano Si lo quieren hacer Es bueno Porque es un buen testimonio La gente ¿No? Si no lo quieren hacer También Es decisión Y no están pecando Ni tampoco La gente tiene que decir No es que se tienen que casar Es que viven como pecado No Tampoco O sea No hay nada en la biblia Que necesariamente Nos obligue ¿No? Pero lo mejor es Si dar un buen testimonio Delante del estado ¿No? Como ahí es donde entra Esa parte ¿No? De De las leyes De Del estado ¿No? Como sujetarnos A Porque hay que también Como creyentes Saber a que nos sujetamos Si a que no Porque hoy día Con tantas leyes Y otras Antibíblicas Pues también Hay que saber Cuando si Y cuando no Claro que si Entonces bueno Bueno en este caso Si La realidad es de que Parece algo sorprendente O sea Hay más texto En todo el relato La historia Que de pronto Llegó Se unieron Y listo Ya se acabó Y si la pregunta es Ay espera ¿Dónde está la fiesta? ¿No? ¿Dónde está la alegría? Y pues los familiares Y todos danzando Bueno Realmente no se dice No sabemos Si Si tal vez hubo una ceremonia No se sabe ¿Verdad? Pero aquí va La biblia a veces Es muy escueta A lo concreto Lo concreto era Que el Eterno Proveyera esposa Para Isaac Para que viniera La descendencia Por supuesto Y que Y que por otro lado Pues Abraham En sus años Muriera Muriera tranquilo Sobre esto ¿No? Y Pero otra vez La sombra La sombra profética ¿Dónde queda? Ahí está el novio El novio Dice que En realidad Cuando ya El padre Decidía Que iba a unirse Y le iba a buscar esposa Fíjense Es el padre El que la busca Por eso el Mesías Dice Los que me ha dado Mi padre Entonces Busca Entre los familiares A los que tienen Esas características Y cuando hablamos Del primer siglo Y Y Y del pacto renovado Porque acuérdense Que el pacto Es el mismo Solamente que se renueva Lo único que cambia Es la sangre Antes era sangre de animales Y ahora es Ahora es sangre Del Mesías Del cordero perfecto Que además también Por ejemplo Aquí hay 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 Varias cosas ¿No? Los brazaletes Por ejemplo Hay dos brazaletes Que aparecen ahí ¿No? Que Es una alusión En el pacto A ¿Cómo se llama? A las dos A las dos piedras De A las dos tablas De la Torah A las dos tablas De la ley Que le llaman ¿No? Hay varias figuras Ya profundizando más Hay varias figuras Que aparecen aquí Pero El punto pues Principal es Aquí está el Mesías El Mesías Está en la casa Del padre Está preparando Un lugar Para su esposa El padre Le va a proveer Esposa De entrada Cuando se habla De la esposa Tiene que ser De entre De entre Su familia Tiene que estar Dentro de la misma Familia Del linaje Si No puede No puede El Mesías Y aquí es uno De los grandes Problemas Por cierto De Por ejemplo De Lo que se conoce Como los padres De la iglesia Cuando ustedes Escuchan hablar Verdad Que Por ejemplo De San Agustín De Hipona Que viene con sus teorías En la famosa Ciudad de Dios Ese es uno Después Empiezas a hablar De Empiezan a hablar De teología Hipólito De Alejandría Y Orígenes Orígenes de Alejandría Y Hipólito Otra teoría Cuando menciono Estos nombres Lo digo Porque Actualmente Se escuchan De dos doctrinas Una es La doctrina De la sustitución Verdad Que viene y dicen Quien es la esposa Quien es la iglesia O quien es la novia De Cristo Etcétera Etcétera Y no Pues la iglesia gentil ¿Por qué? Porque Fueron desechados Fueron desechados Y que porque Su incredulidad Y no sé qué Y aquí por allá Y eso es erróneo Totalmente antibíblico ¿No? Porque Pablo mismo Está hablando De que De que No han sido desechados Sino que un remanente Fue guardado Justamente Y de ahí De esa familia De Abraham y Zayacob Se llaman Y se toman A los primeros creyentes ¿Sí? De hecho el Mesías Cuando está con sus doce Que los doce son israelitas ¿Sí? Son Son De las De tribus diversas Pero son israelitas El pacto directamente Es con ellos Es con ellos Y Él Los envía directamente A los de su linaje Les dice Vayan primeramente A las ovejas perdidas De la casa de Israel Incluso llega un momento Donde dice Por camino de samaritanos Y por Y en casa de gentiles Dicen No entren Si no vayan primero A las ovejas perdidas ¿Por qué? Porque lo primero era Era Lo que viene en Ezequiel También ¿Verdad? Que Ya Entraremos en eso En su momento Es Después de haber estado Impura La mujer Estamos hablando Del pueblo de Israel La descendencia Tenía que venir el Mesías Para alabarla Para pactar con ella Para rescatarla Restaurarla Y básicamente El nuevo pacto Como dice En Jeremías 31 Realmente es Con la casa de Judá Y con la casa de Israel Así dice No es el pacto Con los gentiles Ni se habla nunca De una iglesia gentil No quiere decir Que queden fuera Sino que hay otro plan Ya en En las figuras De la boda Ya aparecen Las naciones Como invitados Entonces en el primer siglo La realidad es De que Y sobre todo Eso se nota En los primeros 17 años Hasta el año 50 El asunto Totalmente Era Solamente israelita Solamente israel Ir por todas Las ciudades de Israel Ir por todo el exilio A llevar el mensaje El Mesías ha venido Ha venido A restaurar Israel Porque hay otra Hay otra doctrina Aparte de la De la sustitución Hay otra doctrina ¿Verdad? Aquí entra Este El famoso San Agustín No, ¿Cómo se llama? Sí, San Agustín De 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 Hipona Que dice Él son dos Es Es un pueblo físico Y es un pueblo espiritual Y también comete La locura ¿No? Porque en la Biblia No aparece jamás Esto ¿No? Sino que dice Todo lo contrario Dice De ambos pueblos Se hizo uno Ya no hay judío Ni gentil Sino El olivo natural Del cual vienen Los silvestres Y ahí somos injertados Entonces Ni una ni otra De esas doctrinas Entran ¿Por qué les digo esto? Porque Esto Viene a enmarcar El asunto también De la esposa ¿Quién es la esposa? ¿Sí? Los que Están En el lado Por ejemplo De la sustitución Dicen ellos Que En Pentecostal Nació la iglesia Y en la iglesia Gentil Y cuando ustedes Van al libro Los hechos Desde ahí Y 17 años después Jamás viven un gentil Al contrario Apenas Pablo Va a meter un gentil Al templo Y hace un escándalo Entonces La realidad Es de que Eran puros israelitas Cuando dicen Que creían cinco mil Y luego creían tres mil Y luego miles creían Todos eran israelitas Todos eran de origen De Abraham y Zayacob Del linaje de Israel ¿Sí? Entonces Cuando se viene Cuando viene el Mesías A renovar el pacto Cuando lo hace Por su sangre Cuando deja el llamado Y cuando viene El famoso día De Pentecostés De la presencia divina Todo tiene que ver Con israelitas Cuando son enviados Ellos Todo tiene que ver Con israelitas ¿Sí? Es hasta Años después Casi veinte años después Cuando el punto Aquí es Y que hacemos Con los gentiles Porque también Quieren escuchar Entonces Los emisarios Son los amigos Del novio Por supuesto Fueron enviados Por el novio Los israelitas Que creyeron Y le seguían Para todos lados O sea Hasta la muerte Se convierten En la esposa ¿Sí? En la figura De las bodas Las doncellas Vienen a ser Parte de las naciones También Porque por cierto La mitad La apostatan La mitad Se quedan fuera ¿Por qué? Porque dice Que se durmieron Y no se prepararon Y después Los invitados Pues vienen a ser El resto De las naciones Ya no del primer siglo Sino De Nuestra generación O sea De todos estos siglos ¿Sí? Lo que ha ocurrido Acá es simplemente Y ahí va la boda Vean Isaac Permaneció En la casa De su padre Preparando casa Dice Para su esposa ¿Qué es lo que hace El Mesías? El Mesías Dice en la escritura Que el eterno Le prepara A su esposa ¿Sí? La guarda La reserva Y la tiene ahí En el primer siglo Podríamos decir Es el remanente ¿No? Israelitas Que Como en la época De Elías ¿Verdad? Que no habían doblado De esa rodilla Ante los dioses paganos ¿No? Manda al hijo Le da regalos Fíjense Estos regalos Que da Eliezer El siervo de Abraham Este damaseno Que se le conoce ¿Verdad? Este Que le lleva regalos A Rebeca Son regalos Es igual Es igual Que dones Los dones espirituales Que es lo que Ocurre En la venida Del Mesías Que La esposa Ya la eligió El creador Dentro de su familia ¿Sí? Ya la apartó Cuando digan Le entran Van a decir Sí Le entramos Aceptaron ¿Verdad? Viene el Mesías Hace pacto de sangre ¿Sí? Lo paga Ahí está el pacto Que Que Se leyó Ya con Isaac El creador Proverá un cordero Él es el cordero El hijo amado Sin embargo Se va Se va de regreso El hijo A preparar lugar Dice Para su esposa Dice A la casa del padre Regresa para preparar lugar Pero mientras En En el famoso Pentecostés Envía regalos Dones ¿Sí? Y son los Son los regalos Que están anunciados antes ¿No? Y los dos brazaletes Representan La Torah Porque como dice Jeremías 31 Y dice la carta A los hebreos También capítulo 8 Al 10 Dice que El nuevo pacto Consistía en Escribir Las mismas leyes Fíjense Lo mismo Ya no en tablas De piedras Sino en los corazones ¿Qué les parece? Y por eso tiene que ver Con el mismo pueblo Fantástico Entonces Ahí están los regalos Los dones Que vienen La Torah Los dones espirituales Todo lo que ya sabemos Y que con eso Iba a comenzar Por supuesto ¿Verdad? A prepararse la esposa Por eso en Apocalipsis Dice que la esposa Ya se le ha concedido Vestirse de lino fino Limpio y resplandeciente ¿No? Y ya está esperando Pero ahora todavía Falta que Se completen los invitados Se preparen la boda Allá ya está el novio Ya la novia dijo Sí Voy Y ya está preparándose Los invitados Estamos recibiendo El mensaje De los amigos Que comenzaron Desde el primer siglo Y ya Y ya La boda final Ya está Como se dice Preparada ¿No? Para el momento Que obviamente El padre dice Ahora por otro lado Aquí vemos otra cosa Que el Mesías dijo ¿No? Cuando le pregunten ¿Cuándo será aquel día? Y dice Pues nadie sabe Nadie sabe Yo no sé Ni los ángeles Del cielo saben Dice solamente Lo sabe mi padre Que está en los cielos Por eso Isaac no sabía nada Isaac si se dan cuenta Si solamente Se estaba preparando Salió al campo Andaba por ahí Mientras tanto Abraham Estaba con Con su siervo Diciéndole Quiero que vayas Quiero que hagas esto Que el otro Que trae mi esposa Para mi hijo Y se dan cuenta Solamente el padre sabe ¿No? Entonces En la figura de Isaac Vemos De entrada De entrada Su personalidad Hablando como personaje bíblico Su obediencia Su Su sumisión Pues finalmente Como hijo ¿Verdad? Su esperanza También como creyente En lo que iba a ser Su futuro Porque una de las cosas Por cierto Que eran importantes Pues era Con quien se iba a casar Y donde Y cuantos hijos Iban a tener O como iba a venir La descendencia O el linaje Que por otro lado Más adelante Cuando nacen sus hijos Por cierto Hay otra Hay otra Parte ¿Verdad? De Isaac ¿Verdad? De En donde Bueno Ya lo mencionaremos Si llegamos O no sé Si es Propio ahora Cuando nace Jacob Y es Saúl ¿Verdad? Porque llega un momento En donde ya pasa Toda esta sombra profética Y él ya tiene hijos Pero él envejece Y dice que su vista ¿Verdad? Dice Se estaba deteriorando Ajá Entonces Pero por un lado Tenemos Un asunto aquí En donde En donde Isaac está viendo A su hijo Es Saúl ¿Verdad? Que se cree Por vista Por vista Que es el mayor Pero como ya hemos Hablado antes Por ciencia médica Es el menor Pero nació primero Aunque fue engendrado Es su primero Y es Esa es de las partes Que vemos en Isaac Por cierto Y esto bueno Ya tiene que ver Con sus últimos años O ya en su vejez En donde En donde Tiene cierto favoritismo ¿No? Sobre el primogénito Bueno Él está pensando Que es sobre el primogénito Pero al final Al final entiende Y la esposa Bueno la esposa Es la que recibe La revelación Ya llegaremos A Jacob Y Esaú Que El pacto Con Abraham Entonces iba Iba a ser A través De Jacob Pero bueno En el caso Pues de De Isaac Dice por acá Que Aquí concluye Y por eso Termina tan abruptamente Así como que De pronto Llegó Y la tomó Y además se consoló De la muerte De su madre Porque recientemente Pues estaban Había perdido A su madre Y ya la unión Y ya la unión Pues va a cerrar Solamente una escena Mesiánica Ok En la vida De Isaac Hasta ahí De ahí en adelante Lo más curioso Pues es de que Rebeca Tampoco puede Tener Tener hijos Y dice Bueno Ya en el 25 Muere Abraham ¿Verdad? Dice Que se casó Otra vez Con Ketura Pero Abraham entregó Todos sus bienes A Isaac Dice en el 25 Y dice Que vivió 175 años Abraham Murió en buena vejez Y vean el verso 9 Sus hijos Isaac e Ismael En este caso Ellos dos Los sepultaron En la cueva de Macpela Que está cerca de Mamre Es decir En el campo Del Hittita Efrón Hijo de Sohar Antonio Entendiendo que Isaac En Isaac Estaba la promesa Pero también uno Cuando va A su padre En este caso Ahora Abraham Y se encuentra Con que tuvo Muchos más hijos No es un poco Como Como elitista O Como Como que Dios Solamente seleccionó A Isaac Para que llegara Toda la bendición A través de Isaac Y el resto Quedaron como Alejados de la bendición Si bien Era una respuesta Cada uno de esos hijos Al Señor Bueno Abraham Porque el Señor Le prometió Que le iba a dar Muchos hijos Finalmente la promesa Solamente repuso Reposo sobre Isaac No es posible Que haya reposado Un poquito De esa gran bendición Sobre el resto De los hijos De Abraham Solamente sobre Isaac Sí Y bueno Obviamente es una cuestión Que en primera instancia Hablando Hablando en general Pues de los mismos Usos y costumbres Por ejemplo Que Bueno La realidad es De que esto Ni siquiera Se da en el mundo ¿No? Porque Por ejemplo Hay hombres Que suelen tener Más de una esposa Aunque no legalmente Y al final Siempre el heredero Es uno o dos ¿No? Y todos los demás No Entonces sí Como que se nota Esto ¿No? Así como que preferencial Como Como Excluyó a los demás Porque bueno Si ustedes ven ahí En el 25 Vean todos los hijos Que tuvo Con Ketura Sí, sí, sí Sí Aparece Aparece una lista larga Sí, sí, sí Y luego dice ¿En dónde dice? Dice en el 6 A los hijos De sus concubinas Les hizo regalos Y mientras Él todavía estaba con vida Lo separó De su hijo Isaac Enviándolos A las regiones orientales Y luego dice Que a él le dio todo ¿Dónde están? Pues sí En el 5 Abraham entregó Todos sus bienes a Isaac ¿Qué significa esto? Sí Por supuesto que cualquiera A simple vista Si lo puede leer así Como que ¿Cómo es esto? ¿No? Es favoritismo Este No vendió a sus demás hijos No los quería ¿O qué? Otra vez Las figuras Proféticas La tipología Aquí está muy clara ¿No? Dice la escritura Y en varias escrituras Como lo vemos Hasta el final El mismo Mesías Lo confirma Dice Dice Que el Padre Le había dado Todo De arriba Y de abajo No repartió A nadie más No repartió A nadie más Sino que Todo se lo heredó El Creador Al Hijo Es decir El Creador Tiene más hijos Pues Todos procedemos De él ¿No? Aunque no somos Emanados Como el Mesías Finalmente somos Soplados por el Creador Pero a nadie Dan nada ¿Me entienden? ¿Quién de nosotros? Y bueno Cualquiera puede decir Bueno Tenemos cosas aquí Pero nos vamos Y lo dejamos Pero al final ¿Qué vamos a tener allá? En la eternidad No vamos a poseer nada La realidad es de que Es de que Le salimos Debiendo al Creador ¿No? La verdad es de que Vamos a exaltarle La eternidad ¿No? Entonces Cuando vemos Este tipo de cosas Lo primero que tenemos Que pensar es Lo que el Creador En las figuras proféticas Y mesiánicas Está diciendo Que va a hacer con el Hijo Le va a dar todo Le va a dar todo Y a los demás Solamente nos da dones ¿Se dan cuenta? Nos da regalitos Ahora Por otro lado Porque por ejemplo Hay un texto Que no sé si lo han leído Mucha gente no lo ha leído En las leyes Del gran ministro De lo que se conoce Como el sumo sacerdote Si alguien lo lee ahí Sobre todo hoy día De la gente que aboga Por los derechos humanos Y que todo esto El humanismo Hay un texto Que cualquiera se queda Con el ojo cuadrado ¿No? Porque dice Que el gran ministro Iba a ser elegido Perfecto en todo No iba a tener Ningún defecto Fíjense No iba a tener No iba a estar Ni en la altura Ni en más Ni en menos Ni iba a tener Extremidades De forma O sea Tenía que ser una persona De arriba a abajo Perfecta Y cualquiera que le dice ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿No? Esto es muy excluyente Esto es segregación Elitista Elitista ¿No? Cualquiera puede decir Esto huele a nazi ¿No? ¿Verdad? Y no Cuando Cuando vamos Más allá De lo literal Por eso dice Que la letra mata ¿No? El que lee la letra encima Y nada más agarra Lo que le conviene O lo que le destruye Es lo malo Pero cuando vamos Al texto Y vamos al contexto Del gran ministro Y que está haciendo alusión Al ministro perfecto Que es el mesías Dice que tenía que ser perfecto En todo O sea Obediente Entregado Cumplir O sea Tenía que ser perfecto En todo Entonces no está hablando Necesariamente De la gente De los que iban a aspirar A ser ministros Como una forma De excluir a otros ¿No? Porque yo sé Que todas las personas Aunque tengan Por ejemplo No sé Algún problema No sé De nacimiento O de algo No quiere decir Que sean menos ¿Verdad? Pueden pensar y hacer De la misma forma Que una persona Entre comillas Normal ¿No? Porque al final de cuentas El gran ministro Que iba a estar ahí Tampoco iba a ser perfecto Tenía que purificarse A sí mismo Para purificar A todo el pueblo Entonces lo que estaba diciendo Lo que dice el texto Más bien es Eso estaba apuntando Al Mesías Que él sí Tenía que ser perfecto En todo En obediencia Sobre todo ¿No? En entrega En sumisión En perfección Y es aquí también Cuando vemos que Abraham Da regalos Y da dones A sus otros hijos Sean de concubinas O sea De las otras esposas Es eso Es de que iba a concentrar El creador En su hijo amado El único El que era Obediente en todo Pues Todas las cosas Se las iba a entregar A él A nadie más Solamente a él Como dice el salmo 2 ¿No? Este Mi hijo eres tú Yo te engendré Te he engendrado Pídeme todas las naciones Pídeme las naciones Y te las doy por herencia A nadie más A nadie más se las repartió Ni siquiera a Satanás ¿Verdad? Se quedó con algo ¿No? Nada Finalmente él es Él es príncipe de este mundo Y está de paso Pero la herencia Toda Y de todas las almas Es del Mesías ¿No? Entonces Esto es lo que Más bien el texto Nos está diciendo ¿Verdad? De ahí Para hablar de Isaac Bueno Isaac básicamente Lleva las mismas pisadas De su papá En este caso Por ejemplo Vean que Interesante Porque Abraham había comprado Una Un terreno Para sepultar a Sara Y ese lugar Es el lugar Que se convierte en las Pues básicamente En la sepultura De todos los patriarcas ¿No? Entonces este Él Es muy interesante Porque este lugar Que está en Jebrón ¿Verdad? Este La cueva de Macpela En Jebrón Hoy día En el Negev Al sur de Israel Llama mucho La atención Porque Lo más interesante Es de que Abraham No No sigue La tradición Por ejemplo Costumbres de otros pueblos ¿No? Que cremaban O incineraban A sus muertos Sino que Él se preocupa Por adquirir un lugar Para sepultar a Sara A su esposa De hecho Le sigue llamando A mi esposa Cuando va A comprar el lugar Dice A mi muerta Mi esposa ¿Eh? Y Y Da Como Como O da por hecho Y como enseñanza También a sus descendientes El hecho de la sepultura Y más allá De la sepultura Está Abraham Que fue el primero Enseñando Sobre la resurrección De los muertos O sea Él estaba entendido De que Un día ¿Verdad? El Sheol Que retiene las almas Aunque obviamente En su primer entendimiento Es el El cuerpo El cuerpo No tiene que Deshacerse Sino que Esperar Al momento De ser levantado Obviamente Se seguía Esa tradición ¿No? De sepultura Hoy día Ya sabemos Que es el alma La importante Porque independientemente Si mueren creyentes En el fuego O alguna otra muerte Que no es sepultura Al final Pues el alma Es la que retiene El Sheol Lugar de los muertos Pero es esa alma Que también el Mesías Va a sacar De ahí Entonces bueno Eso es algo importante Dice que Isaac Con Ismael Ajá Fueron y lo sepultaron Ahí En la cueva De Macpela Ahí está Que está cerca En Mamre Dice ahí Y que está Diciendo esto Que Isaac También Digo Dentro de los personajes Bíblicos Pues también Él tenía Toda esta fe ¿Verdad? Esta seguridad Confianza Y también Fidelidad Por supuesto Él Fue un hijo Que obviamente No se perdió En el mundo No deseó Hacer lo suyo Sino que permaneció Ajá No Si es que Le iba a preguntar Antonio Algo Porque vuelve El nombre De Ismael A aparecer Por acá En Génesis 25 Ya en la parte final Donde usted Nos está Haciendo el comentario De la muerte De Abraham Y me pongo A pensar un poco Y probablemente La gente Que hasta ahora Se conecta O que no escuchó El programa anterior Y dicen Bueno Pero es que Este temita De la bendición Si queda un poco Confusa Porque finalmente Ismael Era el hijo Primogénito De Abraham Y todo el favoritismo Toda la bendición Vino a recaer Fue sobre Isaac Ismael Nunca pudo Tener Una parte De esa primogenitura Que en teoría La misma Biblia También hace énfasis En otros capítulos Y en otros momentos En otras familias Donde la primogenitura Era como Un valor Muy Muy apreciado Para los hijos mayores Ismael No contó Finalmente Con esa bendición ¿No? No Aunque era primogenito No No hay No hay Registro bíblico En donde Se le haya El Número uno Y es que Esto es importante Imagínense Imagínense Si no hay Registro bíblico Del pasado Sobre el reconocimiento De Ismael Como Mayor Y vean el pleito Geopolítico Que se traen hoy día Inventándose la primogenitura O el sacrificio A Ismael Imagínense Si no hay Ahora imagínense Si hubiera un reconocimiento A Ismael Como Mayor Y todos los conflictos Geopolíticos Que se estuvieran dando En esos dos mil años Se armaría Un destelote Peor todavía Peor Yo creo que ya Hubiera acabado La humanidad Entre ellos Nada más Por la culpa De los sionistas Y de los islámicos ¿No? Entonces Este Pero no Otra vez Otra vez La realidad es esta La realidad es que La escena Del pasado Profética Estaba solamente Para Hacer alusión Al Mesías El hijo El único hijo Si tenía más Pero dice el texto Y Aquí cualquiera puede decir Espérame Es que está mal Aquí esta Biblia ¿No? Porque dice el único El único Pero no Pues no No te está hablando A ti En tu razón Si no está dando Una sombra profética De el verdadero hijo amado Que el padre Que ama Y que le entregó Todas las cosas Ese tiene que ser Obviamente La perspectiva Del creyente ¿No? Porque obviamente Si lo vemos Académicamente Olvídense Yo he leído Académicos Que se quejan De todo en la Biblia ¿No? Que no entienden nada Porque Pues ven Que hizo Abraham Que hizo Noé Que hizo quien sabe que Que por aquí Y por allá Y dicen Esto está raro ¿No? No les cabe en la cabeza ¿Por qué? Porque Porque no se puede leer El texto Intelectualmente ¿No? Académicamente Se tiene que leer Espiritualmente ¿No? Para poder entender Que Esos eran sombras proféticas Ajá Si dejarlo claro Para la gente Que está conectada A esta hora Dicen ¿Pero cómo así? ¿Dónde está la bolita? Porque Ismael Está tan lejos De la bendición Que bíblicamente También Se le da mucho énfasis Como en la primogenitura Pues muy interesante No sé si haya otra cosa Más que agregar Antonio Me imagino Que muchas más Otras cosas Que agregar A Isaac Bueno Hay algunos detalles Tal vez Esto yo creo Que es lo más Como que lo más relevante ¿No? Esas sombras proféticas Lo otro Ya sería Pero tal vez más Cuando nace Cuando nacen Sus hijos ¿No? Aquí La participación Por ejemplo De ellos Que por cierto Hablando de Ismael Si ustedes leen En el 25 Del 12 Al 18 Hasta se habla De detalle De sus hijos ¿No? Y cuánto vivió Ismael Vean O sea 137 años Sí Y por otro lado Fíjense algo Sí Ciertamente Algunos pueden decir Oye ¿Pero cómo? Se quedó desamparado Este pobre Ismael ¿No? ¿No? ¿Se acuerdan Que el Eterno dijo Sí También de él Dice Van a salir 12 príncipes Y lo voy a bendecir Y la verdad Que los pueblos Ismaelitas Fueron muy prósperos Tuvieron también Su tierra Ahora Por ejemplo Hace la vez pasada Que usted Alba Mencionaba ¿Verdad? Que decía Bueno Algo traen ahí Porque como que No les tocó herencia Como que no les tocó tierra ¿Verdad? Podría decir alguno Oigan La tierra de los árabes Fue inmensamente más grande Que lo que fue En su momento La tierra de Israel Entonces Si alguien dice Es que no les tocó Su pedacito de tierra Les tocó La península arábica Es enorme Y Digo Si se trataba de tierra El Eterno Les concedió Un lugar muy grande E incluso Muchos descendientes ¿No? Y cosa que Al contrario Israel no Israel era una tierra Muy limitada Era pequeña Pero Pero al final Al creador Le importaba más La El linaje Que se guardara Y Para que pudiera venir El mesías Y naciera Entre ellos ¿No? Entonces Este Ahí es donde Por supuesto No entra Nuestro pensamiento ¿No? Nuestro entendimiento Y a veces Lo malo Por ejemplo Incluso Que se dice Hasta en la teología ¿No? Porque Teos Logos Se supone Que es para entender Al creador Pero a veces Estas cosas Como que no Van por el lado Correcto Y Y nada más Imagínense Ha terminado Justamente En estos problemas Geopolíticos ¿No? Ismailitas O más bien Islámicos Contraccionistas ¿No? Pero no Yo creo que Cada texto Nos va Sí Mostrando Todas estas inquietudes Que alguien puede decir No es que ¿Cómo es que se quedaron Sus hijos Y nomás con regalitos Y con esto Bueno es una sombra De que El hijo amado Es el que iba a poseer todo Y yo creo que Además Daniel Perdón Antonio En el estudio En el desarrollo De lo que estamos haciendo Por ejemplo Con los personajes Que vienen a continuación Que sería Jacob y Saúl Este par de mellizos Que se estaban peleando En la misma En el mismo vientre Me parece muy interesante Porque ahí el señor Cuando le habla A Isaac Y me estoy adelantando Un poquito Pedacito Del siguiente episodio Es cuando el señor Le dice a Isaac Que en el vientre De Rebeca Hay dos naciones Refiriéndose a que Ese par de mellizos Discutían Porque tenían Mentalidades diferentes Iban como en caminos Diferentes Eso me parece Super interesante Porque no sé En qué momento Tenga Un lazo Que conecte A Ismael Con Isaac O que haya Alguna división 100% Entre Este par De mellizos Como Esaú Y Jacob No sé Si hay alguna Referencia Ahí O el hilo Más bien Se corte Con Isaac Y con Ismael Si No En realidad Siempre hay Como que este patrón Uno es tomado Y el otro Es desechado Eso se ve Desde el principio Caín y Abel Siempre se ve Realmente Incluso Incluso En el pueblo Israel En los ministros Si Dos sobreviven Y dos quedan Fuera Los que mueren Por fuego extraño Siempre hay este patrón Que interesante Porque Porque Este patrón Habla también Del principio Al final El mesías Es Tomado El mesías Es el obediente El mesías El sumiso El creador Y por ejemplo Y el adversario Es desechado Entonces Esta Es toda la línea La línea Genealógica De Jesús Es la que es Aceptada Finalmente Porque Si armamos El hilo Hasta llegar A Mateo Vamos a encontrar Que es Justamente Justamente Por la línea De Jesús Donde en su Gran mayoría Tienen Un camino De obediencia O sea No se ve Una rebeldía Salvo David Y Bet Sabe que es Por donde viene Salomón Y ahí es donde Yo también Tengo un taco Pero Sería así Como lo Un taco Colombiano No un taco Mexicano Si Total Si No Esos son Son temas Muy interesantes Porque también Se Se conectan ¿Verdad? Otros propósitos En Israel Porque por ejemplo Si en el caso De Bet Sabe cualquiera Puede decir Oigan y por qué Por medio de esa mujer No como llegó a su vida Y como la tomó Si 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 Entonces son cosas Son cosas A veces que Si a primera instancia Se cuestiona No es como lo de Saúl Lo vamos a ver En el momento que lo veamos Y bueno ustedes ya saben Y hablamos un poquito de ello Cualquiera En la teología Dice pues aquí está El tramposo Jacob ¿No? El engañador El usurpador De todo eso Y el mar del paseo Si Si pero no entienden Más allá Lo que está pasando Espiritualmente ¿No? Solamente A lo que leen encima Y dicen Ah Aquí está el mentiroso ¿No? El engañador El cuento no quedó Solamente en unas lentejas Fue mucho más allá Si por supuesto Tiene que ver con Alguien dice por ahí Oiga pero debieron haber sido Las lentejas más brutales Del planeta Y por otro lado El hambre más espantosa Seguramente ¿No? Si porque este Está como en tela de juicio Eso ¿No? Así como que Nada más por eso Pero tiene que ver Con la actitud Tiene que ver Y justamente Lo que vemos hoy día ¿No? La actitud En el caso Por ejemplo Del siervo de Abraham Y sobre todo De Rebeca ¿No? O sea Todo lo que está viviendo Sus actos Van a decir Mucho de De ella ¿No? Entonces Lo veremos Con los otros dos También Pero en su momento Cada acto De obediencia Cada acto De De sumisión En este caso Pues Al propósito Del creador Va a traer Es Es Esa bendición O finalmente Pues El plan del creador En nuestra vida ¿No? Y Y justamente Por eso Y Y la pregunta Que hacían la vez pasada Es ¿Cómo conocer La voluntad? ¿No? Cuando yo les decía Hay que ir a la escritura Para encontrar el camino Para ir Ir entendiendo Que es lo que tenemos Que hacer Porque nada más De que Ah ya creía Ahí está el mesías Pero ¿Y ahora qué hago? Ajá Todo tiene que ver Justamente En Cómo vamos a reaccionar En nuestra vida Pero en base A lo que vemos Justamente En la palabra ¿No? Entonces Este El caso De Saúl Ya lo tocaremos Pero es muy claro ¿No? Su vida Sus actos Ahora sí Como dijo el mesías Por sus frutos Los conoceréis Y sus frutos Pues rápidamente Pues fueron el mundo Las mujeres De cananeas Y la vida afuera Y ya Claro Está muy claro ¿No? Entonces Desde ese momento Fue este chavo Como dice también El eterno Los profetas ¿No? Dice Dice Yo rechacé Dice A Esaú Y a Jacob A mí Entonces Eso es lo que ve El creador Eso es lo que ve El creador Y ese Ese Por sus frutos Los conoceréis También ha sido Muy Muy tergiversado Ese texto Oh sí Oh lo usan Hasta filósofos Cualquiera Cualquier persona Lo usa Piensan que el fruto Es multitud Y el fruto Es otro Es Es nuestra Nuestra propia Forma de vivir Nuestro Nuestro Testimonio Nuestra Nuestra obediencia Sí Sí Es que Es que toda la Julia me parece Y con Antonio Creo que cada vez Que él explica Aparte de la palabra Creo que cada vez El panorama De la obediencia Toma Mucha Más Importancia Porque finalmente Todo va En la obediencia Y por ejemplo Con la clase de hoy Fue un tema De actitud Si bien la obediencia Es importante También la actitud Que yo tenga Es muy importante Porque yo creo que Si el mismo Isaac Hubiese tenido Una actitud Así como medio Odiosa El día Que le tocaba Irse por allá Al monte Con su papá Hacer un sacrificio Y si Isaac Les ha dicho No que pena Pero es que aquí Yo ya me pillé Como en la vuelta Y sabe que papito Usted es el padre De la fe Pero yo no soy El hijo de la fe Así que nos vemos Y nos vemos En el rancho Y quédese con los dos siervos Y busquen a ver Qué van a hacer O peor aún Otro hijo Que ni siquiera Vaya con el papá O sea Vaya usted Esperando tantos años Para que yo naciera Para esto En serio Claro Claro O sea Pudo haber tenido Una actitud Completamente Odiosa Prepotente Altiva Pero no El mal Estuvo Fue sumiso Si Y también Con el asunto Delicado De la esposa Que hubiera dicho Oye Pues es la que me guste A mí La que yo quiera O menos una sobrina Oye Rebeca Está feita Señora A mí no me gusta Rebeca Ha dicho Ha dicho No Yo quiero De otro lugar O de otras Yo quiero una canaria Que ha de haber dicho Es que yo estoy orando Por otras características Entonces si Ahí vemos justamente Otra vez la obediencia Y actitud Respuesta Ante las cosas Que están delante Que el creador pone En nuestra vida Y aquí Esto es radicar Eso Perdón Antonio Me parece muy chévere Resaltar eso De que la obediencia Si bien ha sido El énfasis De estos meses O de estos programas Que bueno Que también hoy Podamos agregar A la obediencia La actitud La actitud Tan importante Eso Si Es correcto Porque De nada sirve Tener esa cualidad Pero Reaccionar diferente Por eso también Mesías ¿Se acuerdan Que mencionaron Una parábola Que había dos hijos Y uno dijo Si, si, si voy Y no fue Y el que dijo No Finalmente fue Entonces Ahí me siento Identificado Un poquito Antonio Porque Yo era siempre El que decía No No, no, no En la familia Yo siempre fui No, no, no La oeja negra Ah, si Pero que bueno Que se cumple ahí Esa parte Que al final Si, no Entonces Y que bueno Que sean las dos Obedezco Pero al final También mi actitud Es si También lo voy a hacer Uy, si Fantástico Entonces si Eso es lo que Finalmente el creador Por eso dice A uno desecho Y a uno amo Y cuál es el que ama Pues ahí está El hijo amado Primeramente El que obedeció En todo Obedeció En todo Incluso Hasta la muerte Cuando 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 humanamente Dijo Esto está Difícil Pero que no es Mi voluntad Sino la tuña Y así tenemos Que ser nosotros También Sí, interesante Interesante Como para Como para Reflexionar un poco En esas cosas Que Que de repente Uno pasa por alto Porque lee el texto Y le parece linda La historia Y la ve así Como una historieta bíblica De escuelita dominical Y ya Y no le da Mucha énfasis A la esencia De la palabra Y a la esencia De la enseñanza Pero que El programa del día De hoy Pueda servirnos A todos Para entender Que si bien La obediencia El Señor La pide todos los días También exige Y espera de mí Tener una buena actitud Hacia su palabra Hacia obedecerla Y aunque hayan cosas Que a mí humanamente No me gusten Pues yo voy a tener Una mejor actitud Por agradarlo a Él Por ser obediente La palabra Entonces Eso me parece Súper básico Además que creería yo Que en parte La actitud Vuelve a ser Representativa Con Jacob Y con Esaú Vuelve y se presenta Ese momento Donde La actitud Nuevamente Necesita protagonismo Yo creo que lo vamos a ver Con este par de mellizos Sí Y una cosa interesante Que aunque se habla Más de Abraham Y de Jacob Por las vidas Que llevaron Los acontecimientos Fíjense Hasta el Mesías Y hasta El final Siempre se menciona Abraham Isaac Y Jacob Elohim De Abraham Isaac Y Jacob Como el abuelo El padre Y el hijo Que estuvieron en la línea Ahí Obedeciendo Y cumpliendo Entonces entran dentro De esto Y lo más Sí Entran dentro De la línea genealógica De Jesús Pero lo más tenaz Es que Isaac No fue el primogénito Y Jacob Tampoco ¿O sí? Bueno De los que nacieron Primero Así físicamente No No O sea Este Ajá Pero Pero ahí está Esa parte Que demostraron Por sus hechos ¿No? Por sus hechos Fueron conocidos Ajá Bueno Pues muy interesante El programa El día de hoy Yo creo que Quedamos entonces Para Programados Para el otro martes No sé Antonio Si quiere que hablemos De los dos En simultáneo O cada uno Necesariamente Requiera de De un programa Eso Eso ya lo determinará Usted Y su conocimiento Pero El par de mellizos Serían los protagonistas El próximo programa O uno por uno Sí Yo creo que los dos Los dos se puede hablar Porque van creciendo Y viviendo las cosas A la par A la vez Entonces sí está bien Los dos Ya Ya estaremos hablando Entonces de Jacob Y de Saúl Serán nuestros personajes De la próxima semana Y bueno Agradecidos Primeramente Con el Eterno Por darnos la vida Y disfrutar De su palabra De poder degustar De ella Como si fuera Un suculento Plato De comida Kosher Así que gracias a Dios Por darnos esa oportunidad Tan bonita A la gente que ha estado Con nosotros Muy activa En la sala de chat Y a los que nos han estado Escuchando a través De la programación En vivo Pero también los que han estado Escuchando el podcast Un abrazo Muy grande De todo corazón Le pedimos al Señor Que nos ayude A todos A tener también Una buena actitud Creo que la audiencia A usted La ha tenido Ya la ha dejado Como clara Estos martes Pero la actitud Es súper importante Roguemos al Señor De verdad Que nos ponga Una buena actitud Para seguir siendo Como bien alineaditos Con la palabra Como bien alineaditos Con lo que el Señor Quiere hacer de nosotros Antonio Mil gracias Por su tiempo Por su esfuerzo Por su dedicación A este programa A los oyentes De este programa Mucha gente Antonio Se ha estado edificando Y nosotros Estamos agradecidos Con el Señor Por permitirnos Edificación Con los oyentes Que han estado Escuchando los programas Y aquellos que han quedado Como con muchas preguntas Pero sobre todo Que han quedado Claros Por Obviamente Por toda la enseñanza Antonio Entonces el otro martes Si Dios quiere Muy bien Sí Gracias también a ustedes Y al Eterno Que nos da la oportunidad De estar compartiendo Por aquí Sí Vamos a A estar por ahí Gracias Gracias Antonio Gracias Antonio Daniel A toda la gente De Casa Estudios También De Casa Estudios